ROTOR MEDIA ROTOR MEDIA PRESENTA TERRITORIO REVIVAL Eres sol pero así de hoy ¡SALUDOS TERREÍCOLAS! Yo me ahogo, yo un día me ahogo aquí ¡Y se acabó! ¡Y se acaba el programa! ¡Y se acabó! ¡SALUDOS TERREÍCOLAS y cae desmayado! Desmayado yo y yo sin saber qué hacer ¿Y qué ha pasado? ¡Pues bienvenidos a Territorio Revival una semana más! Yo soy Ángel Colomé Esto es víspera de Halloween, qué bonito Hay cosas por la mesa ahora, no entiendo nada Fer Delgado, buenas tardes y feliz Halloween Buenas tardes, asustado, sí, por lo que está pasando Tenemos que limpiar un poco, habrá que pasar el mozo algún día ¡Uf, te la dañas aquí por todos lados! ¡Qué asco! Miguel, bienvenido a ti también, ¿eh? ¿Qué tal, Ángel? Que a ti nadie te pregunte ¡Uy, se te ha caído un muñeco en toda la jeta! Casi igual de Halo Pues si no, mira, este precioso vampirito Pues es que tengo muchas cosas que tú lo has dicho Mira, yo estaba un poco acojonado Lo que pasa es que veo todo el mundo que está aquí La gente que está en el chat Y es que no puedo estar acojonado con tanto amor que no da la gente La verdad es que Miguel siempre recogiendo el calor del público Bienvenidos a todos, directo, diferido Todas las tonterías de siempre, ¿no? Oye, que hemos dicho, y no es mentira Que estamos en víspera de Halloween Hoy es domingo, 30 de octubre Y para celebrarlo hoy el protagonismo se lo va a llevar Pues una de esas primeras películas oscuras Que igual varias generaciones vimos por primera vez Esa película que nos atrapó a todos Que es Pesadilla antes de Navidad Salida de la mente perturbada pero genial de Tim Burton Ahora comentamos Porque eso tiene un asterisco que hay que aclarar Y bueno, pues con la fortuna que nos caracteriza Hoy vamos a compartir ese maravilloso viaje Pues con una persona a la altura que admiramos muchísimo Pionero en España y en toda la comunidad hispanohablante De una cosa que hoy consideramos muy común Que es eso de ser youtuber Creando vídeos que lo llevaron a convertirse En toda una leyenda de internet Poca broma, ¿eh? Humorista, presentador y más importante todavía Y por eso hasta aquí hoy Historietista, hoy viene a aportar un poquito de criterio Estamos muy felices Porque hoy ha venido a recordar a territorio Revival ¡Loglogio! ¡Loglogio! ¡Wow! ¿Qué tal? No ha sido suficiente para Loglogio El único invitado que se ha llevado dos aplausos, ¿eh? Bueno, se lo ha llevado... Los ha secuestrado Es que es contagioso, es que van muy a topes ¡Loglogio, bienvenido! Isaac Sánchez, por supuesto Para los amigos, para la gente Para el DNI, ¿no? Isaac Sánchez Que además quiere, que quiero yo decir Que además ha sido galardonado Al mejor cómic con el don Uno de sus últimos trabajos Por el Gremio de Librerías de Madrid En finales de 2021 Enhorabuena, ¿eh? Pues muchas gracias La verdad es que sí Estoy muy contento ahora En esta faceta de dibujante Y de leyenda Me ha dado... Leyenda de Internet ¿Cómo te has quedado? Pues triste Porque, claro Es llamarte viejo Igual Un poco Es que me estoy viendo ya En blanco y negro Con música de violín En plan Recordamos a los que ya no están entre nosotros In memoriam ¿Sabes, Lou? Eres de los youtubers De cuando YouTube tenía estrellas Imagínate si eres viejo, ¿eh? De cuando YouTube tenía estrellas Hasta cinco Que se puntuaban con estrellas Por cierto, ahora hablando de In memoriam Por no perder el tema Estuve en Sitges hace poco En el festival de... Que viene a colación también De cine, de terror y de fantasía Y hacían un in memoriam De toda la gente que había muerto Entre un festival y otro Pues empezaba con un moñiquito Y ponía Game over Dos puntos No Hostia, fatal, ¿eh? Os lo prometo Muy raro Muy raro uno Y luego salían las... Y hay un tema que me preocupa No sé si me preocupa Pero me llama la atención De los in memoriams Es que es una sala llena de gente Y a algunos muertos Se les aplaude más que a otros ¡Ah, eso es horroroso! ¡Eso es horroroso, tío! Es como que sale uno Y era un secundario, ¿no? Y... Hostia Y de repente sale Alguien muy, muy tocho ¡Oh, se ha muerto! Es como que... Es lamentable, ¿no? Lo pasa en todas las casas, ¿eh? Se está perdiendo eso No, no En los Oscars es gravísimo En los Oscars piden robada Sale de pronto un peluquero Puta mierda Si parpadeas no lo ves, ¿eh? Pero... Y si sale cualquier famoso Un actor que ha muerto Rayliota, que murió el año pasado Rayliota Claro, todo Y te pone una escena de alguna peli O de dos o tres pelis Sí, sí, sí Y luego un guionista Puta mierda Este se llamaba... Ya no lo he leído Nadie sabe quién es Pues aprovechando que hablas De cine de terror Vamos a recordar a la gente Que hemos estado hace muy poquitos días En la premiere de 13 exorcismos Y mira, es que me han dado Una cosa preciosa ¡Oh! Nadie se va a esperar Que yo encendiera ahora mismo Una putísima vela ¡Oh no! Si Dios quiere, ¿eh? Sí, claro Como estamos hablando aquí de exorcismos Es cuestión de ahí Lo tienes, lo tienes Muy nervioso Lo tienes, lo tienes ¡Ay, ahí está! ¡Madre mía, qué bonito! Pero es que fíjate 13 exorcismos Que me han dado hasta una santísima Biblia Y un crucifijo En un maravilloso... Lo de la Biblia como elemento de promoción Me parece un poco... Cosas que pueden llegar a mi casa Las mejores Las mejores 13 exorcismos Cine español Beta films Joder, es que tú fíjate Llega a mi casa esto Recibí visita ese día, ¿eh? Llega a mi casa una cosa Y ve la persona Kit de exorcismo ¿Qué es esto? Pues nada, maravilloso Recontramos a todo el mundo que lo vea De hecho, igual podemos hacer una votación ahora Si la gente prefiere que hablemos de presidentes de Navidad O que leas unos versículos de la Biblia Escucha tú Que es real Que te creas que es atrezo Que no, que no Mira, con una vela En Judá Para enfrentarse con él Los israelitas batieron a los de Judá Y estos huyeron a sus hogares Es real, es real Es una Biblia Tiene todo, ¿eh? Tiene todo ¿Qué hago con una vela? Me parece precioso, ¿eh? La luz que me... Uy, uy, bueno A ver Ha sido la pasta Ha sido la pasta Ha quedado la promoción Se ha apagado la vela Miguel, ¿que de dónde es mi camiseta? Que no lo sabes De pampling.com Código revival No lo sabías Y la mía también, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¡Oh, qué preciosa! La peste negra Muy de Halloween La peste negra Trust me a doctor Se parece un poquito a nuestro rollito, ¿no? Un médico de la tuberculosis Es una cosa muy de moda, ¿no? En tiempos de muerte Oye, que guay Mucha decoración Mucha calabaza Es hora, yo creo, que empecemos a situarnos Porque me empecéis a hablar aquí de cosas Sí, sí, sí Mandos de la nave Realización, control de retransmisión José Miguel Hueso Y nuestra voz en off Antonio Esquibias Y Territorio Revival Que ya es lore del programa Y nunca lo ensayo con el público No me atrevo Territorio Revival Es una producción original de... ¡Rotor Media! Es que para no ensayarlo Está muy bien, ¿eh? Está muy bien ¿Lo hemos ensayado o no? No, no, no ¡No! Alguien lo habría jodido Si hubiera sido que sí Alguien lo hubiera dicho Oye, os veo muy nerviosos En Código Revival No, Código Revival No, en TerritorioRevival.com Nuestras redes Nuestras cositas Y el formulario va a venir de público A esta locura Lo que digo siempre Que lo pongan repetido Y lo metan Lo picamos Lo pinchas, vale, José Y para las próximas Así no digo yo todo esto Queridos amigos Arranca la máquina de tiempo Arranca Territorio Revival ¡Vámonos! ¡Vaya palmas tiene este público! Dios mío, cómo aplauden Son los palmeros La eulogia les ha puesto una tesitura De que el aplauso gusta Ya van cuatro Me gusta Oye, que estáis muy charlatanes The Nightmare Before Christmas ¿Has visto qué inglés? No, increíble Pesadilla antes de Navidad en España Y el extraño mundo de Jack en Hispanoamérica Van por otro camino Se van por otro lado Otra película Otra película Para mí, yo no veo la misma película No, porque Jack tampoco es el centro de todo Hay más mundos aparte del de Jack O sea, que no es el de Jack todo Y tampoco es tan conocido en su momento Como para decir Jack La gente diría ¿Qué coño es Jack, sabes? Es un nombre muy común Es como llamarle Juan ¿No? Sí Y hubieran sido capaces Igual aquí podría ¿Qué cosas tiene Juan? ¿Cómo sería el título? Las cositas de Juan Pues las cositas de Juan Es una película estadounidense De fantasía oscura Que me gusta mucho Es de animación De animación en stop motion Que como ya sabéis Es ese sistema de animación Esa técnica de animación De fotografías De fotogramas Concatenados Consecutivos Para crear la sensación De movimiento Y entonces Un trabajo Un trabajo de chinos Eso, Dios mío También se llama esta técnica Animación foto a foto O animación fotograma a fotograma Se estrenó en el mejor año Seguro De los años 90 Que es el año 93 El año que vio nacer A un servidor 92 tampoco está mal No, no Pero es de películas De los 93 Imagínate Entonces el año que me vio nacer Y cuenta la historia Ya sabemos De Jack Skellington Rey de las calabazas De la ciudad de Halloween Que es un título Para poner en tarjeta de visita Es maravilloso Y bueno Que se tropieza A través de un portal Con la ciudad de la Navidad Y decide celebrar Él mismo esta fiesta Pues porque cree Que lo puede hacer mejor Él cree Cuenta con la maravillosa Banda sonora De Danny Elfman Canciones originales Y toda la banda sonora Que además Danny Elfman Presta voz a las canciones De Jack Curiosamente Y esta película Está dirigida Por Henry Selick Y claro Calma, calma ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿No era de Tim Burton? De hecho a nivel comercial Se llama Pesadilla antes de Navidad De Tim Burton Sí, en el título Tim Burton's Nightmare Before Christmas Entonces ¿Qué pasa aquí? Henry Selick Calma Es una historia Es una película concebida Por Tim Burton ¿Qué ocurrió? Tim Burton acababa de Estaba rodando un cortometraje Que se llamaba Vincent Bueno, rodando Trabajando Y además trabajaba en Walt Disney Future Animation ¿Qué ocurrió? Que este Que mientras Que cuando terminó este Vincent Ya había hecho un poema De tres páginas Llamado The Nightmare Before Christmas Pesadilla antes de Navidad Y él pensaba Y se había inspirado En los programas de televisión Rudolf el reno de la roja nariz Y cómo el Grinch Robó la Navidad Y en otro Y en otro poema muy famoso Que es una visita de San Nicolás San Nicolás es Santa Claus En su versión Primigenia Santa Claus Eso ya llegará Vincent tuvo mucho éxito Y Barton pensó Que podría vender esta idea A Disney Habló con varios de sus Colegas Pero Disney La consideraba muy oscura Y la rechazó Pero bueno Él siguió trabajando en ello Le despidieron De hecho Fíjate Imagínate Le propones a Disney Hacer esta película Dice No Y además te despido Lo cual es precioso ¿Qué pasa? Que Tim Burton Nace en el 89 Batman En el 90 En el 90 Eduardo Manos Tijeras Y en el 90 No, no, no 88 Beetlejuice 89 Batman Y en el 90 Eduardo Manos Tijeras Entonces Tim Burton Por lo que sea Ya está más de moda Y ya puede negociar Con Disney De otra manerita ¿Sabes? Pero no dirigió Tim Burton Pesadilla antes de Navidad Porque estaba comprometido Con Batman Returns La segunda película Pero tampoco la escribe No, no, no Ni la dirigió ni la escribió La produce Y es de la mente De la mente de Tim Burton Miguel No le quieres quitar a Tim Burton Ahora problemas De hecho Tim Burton a nivel comercial Ya hemos dicho Que la película es suya Y para todo el mundo Cualquiera diría Que es una película De Tim Burton Y es de su mente enferma Estrenada Estrenada el 29 de octubre De 1993 Lo que quiere decir Que ayer fue su cumpleaños El cumpleaños de esta película 29 añitos Tiene mi amor ¿Qué te parece? Imagínate Efemerides que nos gusta Entonces ya os hemos contado Que pasó Que Disney casi rechaza esta película De hecho la rechaza Vamos a ver Con qué tráiler Llegaba a España Esta película Y qué explicaciones Tenía que dar Disney De cómo al final Había hecho esta cosa tan oscura Vamos a escuchar este tráiler Desde nuestro primer Largometraje animado Blancanieves y los Siete Enanitos Los estudios Walt Disney Establecieron una innovadora tradición Tanto artística como tecnológica Que continúa hasta el día de hoy Con la deslumbrante animación De Alarín Y el majestuoso Y sobrecogedor espectáculo De El Rey León Última gran producción Animada de Disney Ahora nos hemos unido A Tim Burton El genial creador de Batman Beetlejuice Y Eduardo Manostijeras Para presentarles Una de las películas Más innovadoras De nuestro tiempo Este histórico equipo De extraordinario talento Lleva la animación tridimensional A alturas jamás alcanzadas El resultado es una nueva Y revolucionaria experiencia Cinematográfica Que le trasladará A un mundo Que nunca había imaginado Prepárese para vivir Una emocionante aventura Cinematográfica Y descubra el nuevo Y alucinante mundo De Pesadilla Antes de Navidad De Tim Burton Una película De Taston Pictures Disney la que la rechazó Disney la que la rechazó Maravilloso El cherry picking Para que no salga nada Muy grotesco En el trailer O sea sale Jack bailando con los niños Santa Claus Es todo muy light Para empezar Ya tienen que hablar de primero Somos lo que hemos hecho Aladín El Rey León ¿Por qué habla del Rey León Que es del 94? Porque en España Esta película se estrena El 2 de diciembre del 94 Solo como detalle Aunque en Estados Unidos Fuera del 93 O sea se estrenó Un año y pico más tarde Sí, sí Porque somos así de guapos Miguel Esa cosa ha pasado en los 90 Que igual te podías tirar años Sin ver una película Claro Sí, sí O directa VHS O cualquier mierda de estas ¿Y qué está diciendo aquí? Una película de Touchstone Pictures Claro Porque Disney la sacó Con el sello de adultos Sin embargo La película se estrenó Y el resto es historia El cine Miguel ¿Hasta dónde ha llegado Esa película que te ve ahí Con la carátula Que es precioso Dios mío Pues ha llegado lejos Y eso que Disney Incluso haciéndola Y promocionándola de esa manera Tampoco confiaba mucho en la peli De hecho No invirtieron tampoco Mucho dinero en promoción Empezaron estrenándola Como en poquitos cines A ver qué tal funcionaba Porque eso lo hacen En Estados Unidos Estrenan tiempo Como preestrenos El 13 de octubre Empezaron a ponerla Como en dos salas Y lo petó Ninguna peli Ha recaudado tanto Todos estos preestrenos Salvo Aladín de Disney Entonces empezaron a tenerla En más salas Entonces empezó a generarse Pues un éxito con la peli Y acabó haciendo Casi 100 millones En Estados Unidos Que eso puedes decir Bueno, tampoco es tanto Pero en los 90 sí Y encima es que costó 24 Entonces Al final Disney dijo Oye, pues mira Esto nos ha salido bien Y se convirtió Por supuesto Se ha convertido en una peli De culto A lo largo de los años Lo que pasa es que No ha habido secuelas Porque Tim Burton Siempre ha separado Pero sí que se ha expandido El material en otras escuelas Ha habido videojuegos Ha habido cómics Y mangas Sigue a día de hoy Muy presente Pesadilla antes de Navidad Y todos la recordamos todavía Vamos Y cuando explotó los emos Esto Las camisetas Esto Iba como un Te cuento unas historias Ahora de emos Buenísimas Pregunta rápida De romper el hielo ¿Es pesadilla antes de Navidad Fer Una película de Halloween? Para mí sí Para mí es más de Halloween Que de Navidad Perfecto Es pregunta rápida Es de Halloween Lo blogio ¿Es película de Halloween O de Navidad? Sí ¿Y Miguel? Pues yo siempre he pensado Que sí Pero Es que las revisiones Digo Es que es muy de Navidad Más de Navidad que de Halloween Es que la idea de la película Halloween ya va tarde ¿Sabes? 55% Halloween 45% Navidad Me gusta Yo creo que Más o menos Desde mañana Hasta el 26 de Diciembre La puedes ver El resto del año Está prohibido verla Está prohibido No cuadra Fatal La quitando el católico Es verdad que Halloween Es como empieza Es donde viven Pero el centro Es la Navidad Bueno, espero que sea de Halloween Porque si no Nos hemos equivocado Haciendo este programa hoy Bueno, si Tim Burton Las cenas de Halloween Por algún será Es de Halloween Hombre, empieza la película Diciendo no sé qué En una locución Y luego Esto es Halloween Esto es Halloween Es un primer detalle Aunque Aradodas dice Que él la ve en Navidad Ah, bueno Pero es lo que diga Entonces eso va a misa Vale Perdona, Miguel Pero hay otras opiniones Ah, hay más opiniones Vale, vale Cierra el portátil, Miguel Porque es la que estás dando El ologio ¿Cómo llega Pesadilla Antes de Navidad A tu vida? Pues yo tenía ahí 12 años 12 años Y yo vivía en Badalona Con lo cual Miedo no me dio Porque ya Estabas acostumbrado A todo ese terror Sí, para mí era costumbrismo Pesadilla antes de Navidad Era como ver un poco Pues dar un paseo por la calle Encontrarme con Según qué criaturas Y sí La verdad es que La recuerdo con muchísimo cariño Y con ese rollo Que era Claro, en aquel entonces No existía ni internet Ni ninguna otra forma De compartir Si una película funcionaba Funcionaba boca a boca Y recuerdo hablar con los colegas De Habéis visto esta película Como mola Y además te hacía sentir muy mayor ¿No? Porque estos sí que molan Que son monstruos Que son gente así Bueno, pues eso Un poquito más grotesco Un poquito más punky Y la recuerdo con mucho cariño Toma ya Oye, hablaba antes Miguel De que esto es una película Bueno, a cada uno La llevó generacionalmente distinto Yo, por ejemplo La vi por primera vez en VHS Entiendo que tú también Por edad, ¿no? Yo también Es que no la recuerdo ver en el cine Aunque, bueno No deberías poder hablar Exactamente Y de hecho yo tengo ahí Como la duda Digo, la vi en el cine Lo que sí que sé Es que la vi muchísimo Porque esta peli Yo creo que Pero sí, recuerdo el VHS Y recuerdo es eso De no saber si es para niños Si es para adultos Si es de Navidad Si es de Halloween Es como la peli rara ¿No? La peli Interrogación Para mí es un poco así Hablando de VHS En aquella época Los VHS Tenían como un aviso Al principio de la cinta De no robarías a tu abuela Es verdad ¿Os acordáis de eso? Sí, sí, sí No sé si recordáis Esta grabación está protegida por la ley Exacto Y salía un anuncio Que salía como un señor Robando un bolso No robarías un bolso Hostia, ya ves No robarías a tu abuela No robarías X Entonces no robes esta película Y salía como la policía Persiguiendo a gente con fusiles Porque habían robado Pensadillas antes de Navidad Hablando de pirate José, por favor Arregla las luces Deja de hacer el bobo Y arregla estas luces Paramos el programa El directo lo está viendo Todo sale bien Es lo que tiene jugar Con los espíritus En épocas claras Ha encendido a Ángeles a vela De los tres desorcismos Y esto se está liando aquí parda Así te recibo José Así Así Haz el favor de ponerme El morado que me caracteriza Por favor Es que de verdad Como diría Fer En otro tiempo Ya no se lo dejo decir Esto luego lo cortamos O lo cortamos riguroso Directo Me cago en Dios No podría ser grabado Lo lógico Me cago en Dios Dejando la cruz en la mesa A que no lo cortamos A que se queda Me cago en la Oye Voto por dejarlo Voto por dejarlo Claro La realidad Josemí por favor Oye Si vamos al programa Por primera vez En la historia Paro el programa Si hemos invocado aquí Un espíritu de verdad Claro Es que es el peligroso Pero si la era Para protegernos Me cago en la leche Beta Films Trece desorcismos Este es el último cuarto Yo recuerdo verla Por primera vez En VHS Pero Pero yo no estoy seguro De que en su primer momento La disfrutara Porque realmente me parecía oscura Pero la música Me atrapó Porque yo soy muy sensitivo A la música Me maravilló absolutamente Es increíble Las composiciones De Danny Elfman Y luego por supuesto Creo que la valoré más De adolescente Y de adulto Y luego es que Como hacía Miguel Si tú eras emo Como yo Tu personalidad Tenía que estar basada Un poco en esta película Había que estar en sintonía Con Pesadilla antes de Navidad Porque si no Estabas out Y claro Había Hay que llevar Todo muy negro Alguna muñequerita ¿Sabes? Alguna chapa Cuando se llevan chapas Que ya no se llevan Pero en esa época Yo tenía una Había que estar en sintonía Con esa película ¿Y cómo llega la vida de Miguel? Pues yo sí que la veía En el cine Como suele pasar Qué viejo eres Miguel Tenía cuatro añitos Y recuerdo que me llevaron A verlo Un poco de manera inconsciente Porque además Era un niño Que no era excesivamente cagón Pero me daban miedo Cosas que podían dar miedo Pero yo recuerdo Que la peli No me dio miedo Porque antes de esta película Por lo menos En la sesión que fui a ver yo Ponían dos cortos De Tim Burton Antes de la proyección Y uno era Vincent Que antes hablaba Ángel de él Y otro era Frankie and Winnie Y yo recuerdo Que Vincent Me acojonó O sea Recuerdo que lo estaba viendo Y estaba diciendo Pero esto es una locura De un niño Que bueno Tiene una vida Como mucha imaginación Pero es una especie De científico loco Y quiere matar a su madre Y hervirla Y no sé dónde Dice eso En el corto Es muy grotesco Y yo recuerdo Que el corto No me dejaba dormir Por las noches Luego también ponían Frankie and Winnie Que es Antes de ser una película De animación Fue un corto Con personas de verdad De los 80 también Que me dio un poquito de miedo Pero no tanto Yo creo que ya venía Con el regusto de Vincent Claro Luego empezaba la película Y dije Esto es un paréntesis Al terror Vincent que es del año 82 Y además aprovecho Para decirte Que se llama Vincent En honor a Vincent Price El actor favorito De Tim Burton Actor de terror El narrador de Thriller Como dato que te suelto El de la locución De Thriller de Michael Jackson Es una película Para niños ¿Tú crees lo eulogeo? Pesadilla antes de Navidad Es que no estoy seguro yo No Hay debate El público que diría ¿Sí o no? ¿Sí o no para niños? Yo creo que sí Yo diría que sí Yo creo que sí Yo creo que Además los personajes Son muy blanco o negro Todos tienen su corazoncito Y además hay una cosa Que me interesa mucho De esta película Y es que realmente No hay malos Solo son monstruos Solo son gente Que tiene esa forma De entender la vida Pero no hay una maldad Intrínseca en ellos Tú no los ves y dices Pedazo de cabrones Quieren destruir a la humanidad O quieren hacer Simplemente Incluso su propósito Es bueno Claro, claro Distorsionado Pero bueno Entonces yo creo Que sí que un niño Eso y empatiza A ver si yo claro Si yo te entiendo Pero si es un tema Casi estético Es de que expira Una estética Realmente tenebrosa Yo no sé Pero a los niños Les flipan los monstruos Sí, bueno No sé yo Niños supervisados por un adulto Podríamos decir Por suerte Para que no le acojan miedo Para que no le acojan miedo A lo tonto Qué pena sería Pero a los niños De los 82-90 Nos echaban otras cosas Y nos lo trabamos Y nos encantaba Oscuro, siniestro Nos ponían Telecinco Con Jesús Gil En un jacuzzi ¿Es que al lado de eso? O sea Luego te viene Pesadientes de Navidad Y ya estás curado de espantos Y luego las mamachicho La tele en los 90 La tele en los 90 O sea Los niños estábamos Bueno, así estamos Así estoy Así ha salido Dios mío ¿Con qué momento? Esa pregunta Claro Es una película Tirando a cortita Tirando a cortita También es que es un prodigio De la técnica Hemos hablado antes De la técnica del stop motion Es foto a foto Durante toda la película 24 cuadros por segundo ¿Con qué momento Os quedaríais De esta película maravillosa? Pues yo creo Fíjate Con lo corta que es También te voy a decir Que el principio A mí es que me encanta El momento en el que Se ven las puertas Me gusta ese entorno Las puertas de las festividades Pues ya puede ser San Patricio San Valentín Pascua Navidad Halloween Me falta alguno Yo que sé La Virgen de la Asunción O algo así Un poco para tener en cuenta Todas las festividades Pero me acuerdo que Durante la peli Cuando visitan este espacio Es que me gusta estar ahí Es como que me mola muchísimo Pero me hablas de las puertas Para la gente que solo nos oye Las puertas que están en los árboles Exactamente El inicio de la película Las puertas de los árboles Que te llevan a los mundos De las festividades Ajá Muy bonito Y es fíjate No te esperabas eso No la verdad Pero me gusta mucho Muchísimo La verdad que no Qué bonito Lo con qué te quedas Momento Momento rápido Sin ser muy original Yo creo que esta película Tiene una escena Que es icónica En la historia del cine Que es el niño Levantando la cabeza Disecada Del regalo De cumpleaños De navidad Dios Ay qué bonito Y no es broma Yo creo que esto es Historia del cine Esa escena Del niño girado Con la cabeza en la mano Es tan poderosa Es un micro relato En sí mismo Yo creo que sí Vamos irrepetible Jamás hubiera jurado Que ibas a decir eso La verdad Me encanta Me encanta Que estés tan loco Es que a mí lo que me gusta De la película Es que me parece Que está muy bien pensado El hecho de eso Que va una película De los seres de Halloween Que quieren hacer la navidad Pero no saben hacerla bien Y eso es a mí lo que me gusta Todo lo que se ve Que intentan hacer una navidad Y para ellos está Oh qué guay Nos está quedando Y claramente es horroroso Todo Y me gusta mucho Cuando está experimentando Jack Con cosas Y mete un bastón de caramelo Y lo saca mal Y no entiende las cosas Curiosa reacción ¿Pero por qué? Claro, claro Es lo que decía Lou Es como que ellos en realidad Están queriendo hacer el bien Pero es que no les sale A los pobres Son como Ay, qué inocentes Solo están hechos Para hacer el mal Y eso me lleva Al momento que yo recuerdo Insisto de ver En VHS Sin quemarlo demasiado Pero ver Qué frustración le daba Cuando Jack está Haciendo su navidad Y yo lo pasaba mal por él Porque digo Está tan feliz Es tan gracioso Está tan contento El bonico mío Y no le hacen ni puto caso Todo el mundo le está odiando Me sentía frustración Por el pobre Jack Que va ahí por los aires Diciendo Mira, nos están dando las gracias Y le están intentando matar Entonces lo pasaba mal A cañonazo A cañonazo limpio Nadie siente empatía Por Santa Claus Que está secuestrado y torturado Yo ninguna Nos da igual Nada, nada Está secuestrado y torturado Por una especie de ser raro Que le tira gusanos en la barba Y es como que le jodan No sé por qué No sé cómo lo han hecho Para que la película A ti Santa Claus No te caiga bien No sé cómo lo han hecho Pero no hace nada Para que te caiga mal Tampoco Le han puesto una pinta Como de japonés Esquimal El extraño No es un Santa Claus El clásico caucásico De Laponia Es un esquimal Es un tío raro Es casiático Un poco asiático Kiari-chan U-U-U-U Y Te está dando un ictus Dice Yo amo cuando Sally Papá Noel Está en la guarida de Ugi Bugi Aparece Jack Corazoncito Es hermoso Esta es emo Hombre La relación entre Jack y Sally Eso era purísimo emo Esta es por las que yo me vestía Todo de negro Para intentar ligar Con este tipo de gente Así Qué tiempos Seremos en 2009 Uf No quiero abrir ese melón Oye Mención especial a la música Y voy a preguntar a ti Miguel Que ha sido el último en hablar Porque claro La película Hemos hablado Hemos repasado momentos Pero la película Es un musical En sí mismo Con una música extraordinaria Y muchos momentos Muy cruciales De la película Son musicales ¿Tú habrían una canción Con la que tú te quedarás O que te atrapara De forma especial En su día? Yo recuerdo que A mí siempre me flipa El momento de la canción De qué es El momento de la Navidad Esa canción me parece impresionante Súper mágica Y eso que es No es tan de Halloween Que las que recuerdas Es Halloween Las canciones siniestras Pero esa me encanta Es lo primero que se hizo De esa película En plan No había ni guión Y ya estaba Eso fue lo primero Lo primero La idea de qué es Toda la banda sonora Creo que se hizo Ráneo sin guión En concreto esta Era como un poco Porque además es la que Arranca un poco La idea de la película El mundo mágico De la Navidad La transición La primera canción Esto es Halloween Pero efectivamente Esta canción Que tiene una inspiración Muy clara en Tchaikovsky El ballet de El Cascanuez Bueno es un claro paralelismo Es un homenaje Entonces no es la canción Más Bartoniana De hecho Daniel Fman Ya era un compositor habitual De Tim Burton Y ya había hecho Dardom a las tijeras Había hecho Batman Y había hecho todas las cosas De Tim Burton Entonces esta canción La verdad es que es Fantástica Muy mágica Low ¿Tú con qué canción te quedas? Pues es que a mí también Me gusta mucho Mucho esa Pues ya no vale Ya te la he quitado Miguel Ya no sirve Pero si no Pues la otra ¿Qué otra? Flavia 2 Es que yo creo Voy a lanzar una crítica A ver Bueno a ver Cuidado Una crítica musical Está viendo Tim Burton esto Creo que los temas Son un poco irregulares Creo que tiene dos o tres temas Que todos recordamos muy fuerte Y luego tres o cuatro temas De un señor cantando Que está tarareando Prácticamente Que me la suda La verdad Tiene una melodía Ahí como que te enganche De repente Jack En plan No entiendo la vida Como canción Me parece un poco forzada Como que está Sí, sí Es verdad Le doy la razón Hay dos Mega míticas Pero yo después de los revisionados Me quedo con el lamento de Jack El lamento de Jack Me parece acojonante Y además Sí que es verdad Que a lo mejor musicalmente No nos quedamos con esta canción Pero desde luego Visualmente sí Porque es el momento En el que vemos Esa clásica bajadita De Jack Por la colina esta Con la luz del mundo Que además tenemos alguna imagen por ahí Es espectacular Para mí es increíble ese momento Porque además Justo esa bajada Tiene también la música Un cambio Que es como muy emotivo Y es como que Al verlo He dicho yo En este último revisionado Qué pasada Me he quedado con esta Es una canción preciosa Con sus paralelismos también Con la canción de Sally Canción de Sally Que si querías ligar también Con Chica Semo Había que saberla tocar en el piano Si tocabas el piano Recomendación a todos mis amigos Semos de los 2000 Tocar la canción de Sally Aunque no sepas tocar el piano Búscate la vida Y aprende la canción de Sally Me lo agradecerás Mi canción favorita El Finale Lo que se llama El Finale Que es un paralelismo Con estos Halloween Es una fantasía Es como estos Halloween Un poquito más En modos mayores Algunos momentos Pero es un despiporre Es un precioso La juntan con que es también Hacen como un medley Un medley clásico de musical Que es El final ese El final me vuelve loco Finales Pista Finales Yo que sé 14 Increíble Te lo pregunto a ti Que además eres músico Porque cuando juegan a eso Por ejemplo Esto es Halloween La hacen con una Claro Yo no sé cómo exactamente Pero cambian las notas Cambian la tonalidad Para que te inspire alegría Sí bueno Halloween la primera Más tristeza La primera Oscura Y al final alegría Modo menor Modo mayor Cosas disonantes Cosas menos disonantes Cositas Cositas de la música Daniel Elfman Que nos sigue Estará de acuerdo Que por cierto No sé si sabes Sí No dijo Daniel Elfman Que como habéis dicho Empezó a trabajar en la música Antes de que hubiera un guión acabado Y todo Luego dijo que fue un trabajo Súper fácil Porque él se veía muy como Jack y eso Y como que le salió todo muy solo Pero hubo mal rollo Entre Daniel Elfman y Tim Burton Me lo creo Pues yo no me lo creo Porque son coleguitas Sí pero claro Pero que ahí pasa algo Claro claro Hubo una tensión No se sabe muy bien Por qué se pelearon Pues típicas pelear de rodaje No sé qué Debe ser que la tensión aumentó Y la siguiente película De Tim Burton Que es Ed Wood La música no es de Daniel Elfman Y por eso nadie recuerda esa música Es de Howard Shore Oye pues a ver Voy a decir otro panoli Pero mejor no A ver si tiene que ver con esto Daniel Elfman es el que Cuando acaba la banda sonora Dice Oye mira Tim Es que resulta que Me gustan tanto las canciones Y las tengo Las tengo tan interiorizadas Que creo que debería interpretarlas Le dijo Tim Burton El papel es tuyo El papel es suyo Daniel Elfman interpreta las canciones Pero cuando hizo el papel El doblaje Por decir La parte interpretada Dijeron Este señor no funciona Y le sustituyeron Y es muy raro Que en versión original Sea un actor diferente Al que canta Claro Pero bueno Cuando Daniel Elfman lo propone Es porque lo ha concebido él Y él es cantante también Y son impresionantes Las canciones Pues se ve que a nivel interpretativo No dio el 100% Claro Y le sustituyen Puede que pudiera haber Mal rollo por eso Igual le hacía ilusión Ser también la voz de Jack Hablado Pero bueno Él no es tanto actor de voz Bueno Daniel Elfman Relájate No sé si Tim Burton Es de trato fácil No sé si Tim Burton Es un tipo Es que es un emo De 60 años Sí Verdad Claro Bueno Acondiciona la vida De todos los emos del mundo El jefe emo El gran masón Habéis visto La discusión Que explicaba Quien era El de Clerks El director de Clerks Kevin Smith Kevin Smith Claro Cuando le propusieron hacer Que iba a hacer La película de Superman Que iba a hacer Tim Burton Superman Con Nicolas Cage De actor Qué bonito Se ve que tuvo una discusión Con el guionista Que era Kevin Smith Y Kevin Smith Dice Me lo imagino en su casa Con los pelos de punta Dando vueltas Sobre su eje Diciéndole a su mujer Y dile también Que me come los pies Que no sé qué No sé cuánto Porque tenía unas discusiones Como muy Muy encendidas Y dice que Que le cayó fatal Tim Burton Que fue una cosa No debe ser De trato fácil Tim Burton Que es claramente Un personaje de Tim Burton También Él es un personaje De Tim Burton Y hablando de personajes ¿Tú con qué personaje Te quedarías? Porque la película Es maravillosa Hay muchísimos personajes Claramente unos muy centrales Y un montón de monigotes Por ahí Pero un personaje Que te llamará la atención Especialmente Pues mi personaje favorito Es el primero Que aparece en la película Y mucha gente Una calabaza Clavada ¿Sí? No, no Es que vamos a ver Joda Te lo he dicho de broma No, se lo pregunto a Lou ¿Quién es el primer personaje Que aparece en la película? El narrador Aparte del narrador Que aparece visualmente Aparece esa calabaza Es que creo que Me he dado cuenta Por primera vez en la vida De que esa calabaza Es Jack Pero que yo lo he dicho de broma Es esa calabaza de verdad Esa calabaza Es Jack Skeleton Entonces Sí, sí, sí Mira Fíjate Porque al principio aparece Y parece que es simplemente Un espantapájaros Es un espantapájaros Pero luego durante la canción De repente aparece Ese espantapájaros Oye Que se levanta Que hace un juego de De fuegos Bueno, claro Y es que es Jack Entonces me parece Una entrada en escena Bueno Acojonante O sea, yo te lo juro Que vi esto la última vez Y lloré un poco Pero de verdad que dije Que tío Además Creo que la película Está hecha Para que Está hecha como a huevo Para que el protagonista Sea como un pobre incomprendido Sí Un pringadillo Que resulta que tal No, no Aquí Jack es el putísimo amo De la película Bueno, bueno, bueno Pero le quieren mucho No, ya Sí, sí No, te cuento cosas Jack Por cierto Entrada triunfal Te recuerdo que es el rey De las calabazas El rey de las calabazas De Halloween Town De la ciudad de Halloween Precioso Eso es, un título nobiliario fuerte Rey de las calabazas Por tanto, esa entrada Glamurosa en calabaza También te la compro Claro Pero Jack En la película Es un poco chaquetero también Date cuenta Porque es el rey de las calabazas Todo el mundo de Ciudad de Halloween Le tiene mucho respeto Pero en cuanto coquetea Mínimamente con la Navidad Se quiere cambiar al bando de la Navidad Le da igual todo Al final es como un soltero aburrido Que se ha quedado sin emociones Es verdad De que siempre haciendo siempre lo mismo Todos los años lo mismo Que por cierto Porque siempre hacen todos los años lo mismo Una ciudad que se llama Ciudad de Halloween Podrían estar haciendo Halloween cada semana Porque lo hacen de año en año Es verdad No, no Y de hecho A ver cómo funciona una sociedad En la que solamente un evento Al año Y el resto del año preparándote Preparándose porque no hacen nada más No parece que ahí haya una estructura Como si fuera solo el discurso del rey de España No, claro Pero además yo voy más lejos ¿Qué se supone que hacen en Halloween? Porque Santa Claus preparan los regalos Que luego se reparten entre los niños Pero Halloween No viene a verte nada Ni a darte nada Creo que cantan la canción Si cantan la canción se acaba Y hasta el año siguiente Bueno Cuidado Cuidado Perdonadme Que se interrumpa Muchas gracias sobre todo Mi personaje favorito Que es el señor alcalde El señor alcalde Que es maravilloso Que se le gira la cabeza Es precioso Es maravilloso Me gusta mucho ese tío Es muy simpático Me gustaría conocerle Bueno, es simpático y no simpático Claro No, pero cuando es no simpático También es majo Es majo Es agobiado No es borde Con la cara dirías Bueno, bueno La que va a liar aquí Cuando le ves la cara atrás Que no se le ponga esa cara nunca pa'lante Porque la lía Y no, no Es de Ay, Jack No me abres la puerta Por favor Por favor ¿Qué pasa? Yo no soy un funcionario público Lo dice, lo dice Lo dice Yo no puedo elegir el próximo Halloween Pues cuando le enseña el cartel De mi próximo Halloween Se ve claramente Que quieren hacer el próximo Halloween Con temática de Batman Fíjate Guiñito a Tim Burton Se ve el logo de Batman Se ve un traje de Catwoman Cositas, cositas Personaje de Lou Pues a mí me gusta Como personaje El pueblo Me gusta mucho el pueblo Como personaje Porque además A mí que me gusta mucho El cine de Berlanga Y esto de Como de Yo veo la España profunda Representada ahí Pero de una forma Es verdad Es verdad Hay un tío con un hacha clavado Que es España profunda Es España profunda Está variando los olivos Es una cosa maravillosa Sí Y con muy pocos detalles Solo con algún gesto Con alguna frase Con la propia gestualidad corporal Que tienen los personajes Pues ya te imaginas un poco Como son y como se relacionan Entre ellos Y me encanta como Todo ese entorno Y todo ese lugar No es simplemente Un lugar de terror Un lugar de terror Random Genérico Sino que hay detallitos Que hacen que tengan Diferentes personalidades Y eso me gusta mucho ¿Tú vivirías en Ciudad de Halloween? ¿Quieres decir? Yo he vivido en Badalona Como te he dicho al principio De la... Ciudad de Halloween Es verdad Sí Tiene mucho sentido Y es verdad que Ciudad de Halloween Bueno hemos hablado De que hay un tío Con un hacha clavado en la cabeza Que vive muy tranquilo Sí Hay un niño que va por ahí Paseado por la madre Como un perro Es una ciudad preciosa Un payaso loco Preciosa Preciosa De verdad Que por cierto Ese tío que tiene un hacha clavado En la cabeza Se ve clarísimamente Que se ha quedado lelo Absolutamente No no Quiero decir Pero luego el doctor este Flinkelstein O es un hombre como raro Se arranca medio cerebro Y está igual O sea que no sé muy bien En qué afecta Esas cosas de los cerebros Miguelón Pues a mí me gusta Todo lo relacionado Con Ugi Bugi Porque me gustan mucho Los niños por ejemplo Uy Me parecen Me parecen unos personajes divertidos Que también digo yo Que ahí ya que es un poco lelo Porque cómo confían esos niños Y claramente la van a liar Y viven con Ugi Bugi Y Ugi Bugi Yo tengo una pregunta muy grande Que es Todos son ¿Por qué Ugi Bugi Ugi Bugi es malo? ¿Qué lo hace malo? ¿Por qué es más malo que los demás? Es un monstruo ¿Por qué es el malo de Ciudad de Javier? Es exactamente la queja Que tengo con esta película No entiendo Ugi Bugi O sea no lo entiendo De verdad Es más Diré que sobra A ver Tiene que haber un villano En la película No tiene por qué Es una fábula Es una historia De quiero hacer una cosa Lo hago mal Y luego lo arreglo Pero como que quieren Hacer un efecto Marvel Antes de tiempo ¿Sabes el efecto Marvel? Que es un poco Si la película No acaba de cerrar bien Ponemos un monstruo Y nos peleamos ¿No? Es un poco Mola Es un poco Como tener una película De forma que aseguramos un clímax Me parece que Ugi Bugi No aporta tanto a la trama Oye Pero es verdad Estoy cayendo en rigurosísimo directo Secuestran a Santa Claus Pero eso no lo hace O sea sí Pero te comento Te comento A ver hacia dónde vamos Le secuestran Y en vez de quedárselo custodiándolo Jack Se lo da a Ugi Bugi Con el hándicap De que luego hay que ir a por él Porque se lo ha dado Es que estoy cayendo ahora Porque se lo ha dado Se lo da a los niños Y al principio le dice a los niños Y no le digáis nada a Ugi Bugi Pero si los niños claramente Son de Ugi Bugi Los llama el alcalde Los niños de Ugi Bugi Los llama el alcalde Por favor Miguel Por eso porque Jack se confía de ellos Pero el error está En confiar en ellos desde el principio Pero cómo vas a confiar en unos niños Claro, claro, por eso Si son unos psicópatas No tienen padres ¿Te das cuenta que no tienen padres? Eso es analogía directa Miguel tienes que darte cuenta De estos detalles por favor Con el hombre del saco Claro El buggy man El buggy man Que es bueno Una fábula que diría Que diría Lou De bueno De un hombre Con vestido de saco Que se lleva a los niños Que se portan mal Claramente un paralelismo Entonces estos niños Son niños Que se han portado mal En algún momento Deben haberse portado muy mal Para que sean los únicos Tres niños Que tiene el tipo este En su casa En sus cosas Tal vez algún Halloween Y por eso llevan Máscaras Y por Perdona Miguel Y que bien que hagas esta pregunta Porque llevan máscaras Que son su puta cara ¿Qué está pasando aquí? ¿De quién se están escondiendo exactamente? O sea Se quita la máscara Y es la misma persona Es verdad ¿De qué está pasando? Es verdad Es bastante raro Es como que acentúa un poco los rasgos El diablo por ejemplo Cuando tiene una máscara Es más diablo Pero él ya es un diablillo Es su cara Pero con cuernillos Y los otros Es la misma careta Lo cual me da muchísimo terror Los únicos disfrazados Cuando en realidad en ese mundo Son todo momias Vampiros Pero estos están disfrazados Algo raro pasa con esos niños Es verdad Es curioso Es el demonio Eso carnet Y la canción que tienen Que yo pensaba que alguno la diríamos Y no hemos hecho ninguno La canción que tiene Es chulísima Voy a Es una pasada Es increíble Sandy Klaus Sandy Klaus Que dicen en inglés Como deteriorando lo de Santa Klaus Sandy Klaus No sé qué cojones es Aquí dice Santa Klaus Klaus garras Yo qué sé Sandy Sandy la de gris Pues sí Los chicos de Ugi Bugi No dejan titero con cabeza Y su canción es muy chula Es muy guay Obviamente Según aparecen en escena Se lo vamos a contar a Ugi Bugi A la primera etapa No hay debate Y una cosita de la canción Además es que siempre nos ha Nos ha dado un poco de Hay una frase En concreto de la canción De los niños de Ugi Bugi Que a mí me pone muy nervioso Que la tenemos por ahí Pues yo tengo un plan mejor Para atrapar al Gordon Flon Lo cocinaré al pilpín Lo serviré con perejil Es que dice Yo tengo un plan mejor Pero no te cuenta el plan O sea Ah pero no es lo de cocinarlo No pero eso es Cómo lo cocinas Pero cómo lo Yo tengo un plan mejor Estos están como contando Cómo lo secuestramos Y van soltando ideas Y él dice Pues yo tengo un plan mejor Para atrapar al Gordon Flon Lo cocina No, no No, no Con eso no lo capturas Con eso no lo capturas Eso va después Me pone muy nervioso Puede que sea una cuestión de traducción Puede que en inglés Dijera otra cosa En inglés puede tener sentido Absolutamente Están rimando Y muchas veces cuando riman Me gustaría saberlo Fíjate que ahí no me he puesto Cambian, sí Claro, a ver Yo es que no me Tampoco tengo yo potestad Para hablar de esto Vosotros lo podréis hablar mejor Que sabéis más Pero la traducción musical No es un poco Lo que sea Para que encaje Para así Donde caiga Miguel Las canciones son Te puedes analizar la letra Son un cacao O sea Está cantando ya La canción del lamento Igual en un verso te está diciendo Soy un perdedor Y otro te está diciendo Soy la polla de vinagre El ruido La clavaza Aclárate Una cosa u otra ¿Sabes? Es posible Claro, claro Y la canción de Salino La quieras analizar Lo que dice Al final no sabes Quién le gusta a quién O quién le está rechazando a quién Es un jaleo Miguel, tienes toda la razón Y estoy muy de acuerdo Hay un momento de Jack Que de hecho Se lo lleva a casa Y dice Estaba hablando Creo que es en el lamento Y está hablando de lo que No, cuando no sabe Lo que quiere hacer De si Navidad o Halloween y tal Y dice al final Pues no sé qué Junto a ti Y dices Pero si este no era el debate Se ha llevado casi al amor Cuando no es lo que le mueve Sí, es verdad Pues es que adaptar musicalmente Estas cosas Es muy complejo Que lo escuche la gente en inglés Y ya está Con este cañón grandote Me hace mucha gracia Este cañón grandote Personaje Que por cierto Sally y Jack No sé exactamente Por qué se quieren Porque para mí Apenas se han conocido En toda la película Han hablado Tres minutos Digo ¿Qué digo? 40 segundos De metraje Han hablado estos dos panolis Puede que luego te dé una explicación Ay, vale, vale Pero que nos vaya un poco la hoja Yo no sé si Fer va por ahí Pero yo es que creo Que son los únicos Que no son repugnantes En esa ciudad Entonces claro Hombre, la verdad es que Sí, es verdad Es Jack O el hombre ese que parece Que tiene como Nocilla en la cara Que se le cae ¿Sabes? Es asqueroso Es asqueroso Es barro Eso sí O barro O caquilla No sé Ay, Miguel, por favor Hombre grasiento Este programa Está patrocinado Está patrocinado por Nocilla Por Nocilla No, la verdad que no Pero este programa Se llama ¿Sabes, Lou, cómo se llama este programa? Te pillo como te pille Te mato, eh Este programa Territorio Revival Lo recordamos, por favor Adelante Estás escuchando Territorio Revival Para optimizar tu conexión Prueba a pausar Las descargas del Emule Emule, otro lugar Del que me tuve que bajar Las Sally's Song Para interiorizar cositas Por cierto Hemos llamado todo el rato Los chicos de Ugi 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 Laman Lock, Shock Y Barrel Podemos hablar con un poquito de propiedad Esto es un programa Serio Llegamos a decir Lock, Shock y Barrel Y nadie En absoluto sabe De quién coño estamos hablando Puede ser Bueno, estás Estás prejuzgando muchísimo No, no, no lo sabían Acuérdate que te han dado doble aplauso Tengo cuidado Ya, también es verdad ¿Lo sabíais o no? Doble aplauso Lock, Shock y Barrel De repente es como Sí, pero ¿quién es cada uno? Ahora Ah, eh Bueno, esa es ¿Y quién es la mujer? Es que ningún nombre de estos Te pide mujer Yo creo que Shock, ¿no? Shock ¿Por qué? Barrel, Barrel Me suena más chica No, Barrel seguro que es el de los dientes Mira que no lo sé El que es más redondito Pues es el de la máscara Me da más miedo Tiene cara de Barrel Calla, calla Tiene cara de Barrel Menudo Barrel Película, por supuesto Llena de un montón De cosas curiosas Desde la propia producción Hasta la propia Vamos, temática De la película Yo no sé si Lou Quiere compartir con nosotros Alguna cosa De alguna curiosidad De esta película Que le haya impactado O que conozca De este sainete De Tim Burton No conozco nada Que sea así como Muy destacable De la película De hecho Es una peli Que hacía mucho Que no volví a ver Cuando me dijiste Vamos a hablar de la película Voy a volverme a poner A ver qué tal respira Y hay una cosa Que sí que me llamó la atención No tanto de contenido Sino más de factura Tiene una factura Muy clásica Muy de cine clásico O sea, no la recordaba O sea, recordamos Por la dirección Esta grotesca Los movimientos El stop motion Pero si nos basamos Puramente en la dirección Tiene como Incluso como un aura De cine de los 50 En la composición de plano En cómo se mueve Muchas veces la cámara En cómo interactúan Entre sí Algunas secuencias Me pareció que estaba Haciendo un homenaje Al cine de monstruos Más clásico Incluso con algún efecto De difuminado Que se ve por el fondo Y tal No recordaba Que ahora con los años Sí que veo esos matices Cómo homenajeaba El cine clásico De monstruos De la Hammer Y todo eso Que la gente se pensará Que no tenemos ni puta idea Pues sí El terror de la universal Años 30 Drácula Frankenstein Por supuesto Que es inspirador Está claramente inspirado En ese tipo de planos Por supuesto Tof Browning Con Freaks Con Monstruos Tiene mucha inspiración Tim Burton En muchas cosas De hecho si me permites Lou Tú que también eres historietista Quisiera recomendar A toda la gente Que le guste la atmósfera De Tim Burton Que Tim Burton Bebe de muchas influencias Y hay una influencia Muy concreta Que es Eduard Gorey Que es un artista Un escritor Y ilustrador Muy guay Y es muy macabro Aunque con algo de humor En sus dibujos Y tal Por ejemplo Tiene un alfabeto Maravilloso Que son como 26 ilustraciones De niños Que se mueren Prematuramente Entonces claramente Tú cuando estás viendo Eso de Eduard Gorey Dices Esto es Tim Burton Y sobre todo El Tim Burton De los cortos Luego ya Con el stop motion Y tal Ya va cambiando Hacia otro lado Y Henry Salik Que es el director De esta película De Pesadilla Antes de Navidad Que es un genio absoluto Del stop motion Que parece que es un mindundi Ha dirigido también James y el melocotón gigante Coraline O sea películas Cumbre del stop motion Que el stop motion No lo explota tanta gente Bueno Chicken Run Que me parece La mejor película de la historia Seguramente Chicken Run La mejor película de la historia Sí Subo la apuesta Subo la apuesta A ver Pingu Pingu Muy buena Stop motion Aguanta Aguanta La oveja sound Por ahí no se va a salir La oveja sound Pingu Y bueno Más cosas de estas Muchas cosas infantiles Pero yo pensaba Que South Park Era stop motion Pero era una vulgar mentira Solo el primer episodio Que eran unos recortables Y no sé qué Luego ya es ordenador Miguel Curiosités Bueno Es que esta película Si nos ponemos a hablar Bueno Hablando del cine clásico Yo lo redondí un poco más Todos los fondos De la ciudad de Halloween Son puro expresionismo alemán De principios de los años 20 Que se ha convertido Que se ha convertido Que se ha convertido Que se está pasando Bridge Lang El ayuntamiento Al rollo Murnau también Total Total En cambio Las navidades especiales Que había Tim Burton De los años 50 Y demás Bueno la cosa Te doy unos datitos Para que lo sepas Dame datos Se construyeron 230 decorados Que ocuparon como 19 platos De Disney Donde estaban rodando Los que hagan falta Por cada minuto del film Necesitaron una semana Bonito Bonito Precioso Es lógico Lógico Que pereza Yo pienso en trabajar en eso Y digo Ya no lo hago Perdona que te interrumpa Es principalmente la razón Por la que Tim Burton Debió O sea No dirigió la película Porque el proceso de stop motion Él dijo en muchas entrevistas Que era demasiado lento Para el poder dirigir Seriamente esta película Y por eso se lo confió A su buen amigo El que no nos acordamos Henry Selick Henry Selick Eso sí que pudo Pero Henry era compañero suyo De Disney Animation Studios Es animador también O sea que no es un tío Que pasaba por ahí ¿Diriges tú esto? No, no En máxima confianza Para Tim Burton Y físicamente es un poco raro también También, sí, sí Pero es un malo de película Me hace mucha gracia eso De no, es un proceso Un poco complicado Mejor lo haces tú A ver, no Pero que Tim Burton Estaba por ahí Eso sí Pero hay un poco de debate Con que ese nombre De Tim Burton En la película Esté tan claramente Y que se hayan olvidado Del director Bueno, se han olvidado Debate suyo A mí me da igual Y del guionista Que ni lo mencionamos Por lo que sea Claro, claro Pero los guionistas En general La mujer de Daniel Mann Es la guionista Es que el guion es muy bueno Realmente es la joya En general En el cine Se obvia al guionista Nunca se dice Quien ha escrito la película Aunque la ha dirigido Tal que el director Es muy importante Porque es el que Narra visualmente Y tal Pero la historia Que le ha escrito Nos importa tres carajos Nunca se menciona Tienes toda la razón Te daría menos la razón Si esto viniera De un profundo libro Que es una adaptación Tipo El exorcista Que viene claramente De una novela O mil otras adaptaciones El nombre de la rosa Pero es que esto viene De un poema De tres páginas Entonces convertir Un poema de tres páginas En un guion de cine Era un mérito Y es verdad Que la guionista Que la guionista En este caso Puede estar muy Pero es algo que sucede A menudo en Hollywood Que el guionista Parece que la peli Se hace sola Que tú te pones a grabar Y que salga lo que salga Pero no Claro No, no Muchísimas curiosidades Bueno, se dice que Daniel Fantardó seis semanas En componer Ni lo he mirado Y además me parece Un dato de estos Muy prepotentes Y no me gusta Sí, como que sí No me gusta No le ha costado, ¿no? No me gusta demasiado Que hablen de eso Pero bueno, la verdad Es que la película Tiene muchas cosas Y una de mis favoritas Es esta leyenda Que dice Yo tengo aquí un amigo Para la gente Que solo nos está escuchando Este buen amigo Se llama Sparky Sparky es el perro De Frankenweenie Película también dirigida Esta sí Por Tim Burton Si no recuerdo mal Y hay una teoría Que dice que este perro Es el mismo perro En varias películas De Tim Burton A saber Pesadilla antes de Navidad La novia cadáver Y Frankenweenie Obviamente Todo empieza Con este perro Llamándose Sparky En Frankenweenie Y siendo Bueno No le rompo nada a nadie Siendo atropellado Y no muere Porque lo resucita Víctor Que es su dueño Y entonces se convierte En este Sparky Frankenstein Pero es que claro Luego en la novia cadáver Vemos a otro perro Que creo que se llama Scrabs O algo así Que es de hueso Es de huesos Pero se comporta igual Que Sparky Tiene el mismo morrito Tan graciosito Con la nariz Es muy gracioso La verdad Sparky es el mejor perro Del mundo Y luego le vemos En Pesadilla antes de Navidad Como cero Acompañando a Jack De hecho la teoría Va más allá Y dice que Víctor El Víctor de Frankenweenie El Víctor de la novia cadáver Y Jack Son la misma persona Me vuelvo loco Pero lo del perro Sí ¿Qué pensáis de esto? ¿Tiene sentido o no? Yo para mí sí Lo del perro Porque además es como Todas las formas En las que puede aparecer Un perro que ha muerto En modo Frankenstein En modo esqueleto Y en modo fantasma Yo creo que sí O sea un zombie Es esqueleto O sea huesos Y luego fantasma Creo que sí ¿Tiene sentido? No Vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saberlo? Preferiría no argumentarlo Vale No ¿Lo que dice? Pues yo digo no Y se lo apoyo Y además yo voy a argumentarlo Yo es que sí Porque también Miguel Perdona Me parece un poco O sea Me parece todo muy bonito Sí Pero es un poco raro Que en Frankenstein Están como los años 50 Y en la novia cadáver Como a finales del siglo XIX La novia cadáver Está en otro mundo De los muertos De no sé qué pollas Y no sé qué No me cuadran los tiempos No pues es que lo que ocurre aquí Es que Tim Burton Ya habló de esto Y le quitó toda la puta magia El hijo de puta Porque dijo que tenía Una fuerte conexión Con un perro callejero Al que llamamos Pepe Yo no me imagino A Tim Burton llamando Pepe A un perro Porque dice que era un perro Que estaba bastante enfermo Y que claramente iba a morir Y que por lo visto Vivió muchos más años De la cuenta Y le pareció Intermecedora esa historia Le relativizó mucho La muerte a Tim Burton Y quiere que este perro salga Yo prefiero pensar que no Yo prefiero pensar Que este perro es el mismo Y que las historias Están interconectadas Porque sí Y porque es precioso Es para ti Me cae fenomenal Y Frankenweenie Es una película Que sé que hoy No estamos hablando Joder Qué torpe estoy Aunque sé que no es una película Que no estamos hablando hoy de ella Frankenweenie A mí me impactó muchísimo Y me puso muy triste Muy contento al mismo tiempo Y la vi con edad ya 2012 O sea que ya hablaremos De Frankenweenie Cuando toque Porque si no voy a llorar Curiosidades Yo creo que En realidad Lo más mítico de la película Es Jack Es el personaje De Jack Que bueno Se usaron 400 cabezas Para recrear Todas sus emociones Cada vez que abría la boca Hacía algo Pues había que Cabecita 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 Que es muy guay verlo Tenemos algunos vídeos De cómo la película Entonces se puede ver esto A Sally por ejemplo Solo le quitaban la cara Porque tenían que dejarle el pelo Porque claro Si tenía que cambiarle Toda la cabeza con el pelo Era un cacao Pero a Jack Le iban moviendo así Y luego le iban cambiando Las cabecitas Lo que pasa con Jack Es que no sé si lo sabéis Pero no solo No solo ha salido En Pesadientes de Navidad Ah no sabía yo nada de eso No sabéis que Se ha dejado caer Por algún otro sitio No tengo ni idea En Los Serranos Salía Jack ¿Qué dices? Por supuesto Sí se capitó con Monilla Que tenía esa subtrama Era muy graciosa ¿Qué dices? ¿De qué estáis hablando? No, no, no Creo que no Creo que no Creo que habrá muchas referencias Ha habido muchas cosas Y muchas parodias Pero yo estoy hablando De cosas que podemos hablar De que son un poquito más oficiales Porque versiones previas De lo que es El diseño de Jack Aparecen en el corto de Vincent Vale Que hay un momento En el que bueno También lo veremos aquí Para la gente Si le damos unos monstruos Pues una Estaba por ahí La cabecita En Beetlejuice Hay un momento Que sale como un sombrero carpita Y lo que hay arriba Es una calaverita A ver, eso no es Jack Que también Lo que pasa es que luego En James y en Melocotón gigante Hay una escena En un barco pirata Y aparece él Como capitán pirata Y una escena muy larga Supuestamente se hizo Para utilizar rediseños Y que fuera más fácil A ver No será que cogieron Al mismo actor Y nos estamos liando Claro, claro Tiene sentido La gente estaría viendo ahora Este clip de Coraline En el que la mujer echa un huevo Y en la yema del huevo Si tú miras Está la cabecita De Jack Y además Ese es un guiño curioso Porque es un easter egg Es un huevo literal Lo está sacando De huevo literal Luego también Hemos visto Al sombrero loco Que la pajarita El diseño También son Como cabecitas de Jack Eso lo ha confirmado El propio Tim Burton Claro Y también salía En Tiana y el sapo Que esa no es de Tim Burton Pero es de Disney Y le mete como uno de los amigos Del más allá Que tenía el Shadow Man este Hombre, me parece muy buena Entonces, sí, sí, sí Y incluso en Sleepy Hollow Ah, claro La versión casi más cercana Al live action Porque no aparece Jack como tal Pero aparece un espantapájaros Que es igual Que el espantapájaros Que hablaba Fer Al principio de la película Ay, qué guay Bueno, tiene menos mérito Cuando resulta que me has puesto ejemplos Que son películas dirigidas O por Tim Burton O por Henry Selleck Que claramente quieren referenciar A su personaje más mítico Como Coraline O James y el Melocotón gigante Películas que por cierto No he visto Pero deben ser guays Y el stop motion No es una cosa fácil de comerte Frank and Winnie También es stop motion Ya le pasó No, no, pero Ya se nota que me le meten Más ordenador Pero aún así está muy guay Lo que pasa es que a mí me llama la atención Gigante Le llaman Capitán Jack Y digo Pues eso ¿Desde dónde es ese cargo? Digo Siendo tan amigo Tim Burton De Johnny Depp Y siendo tan amarenado Jack Skellington ¿No será Que era Jack Sparrow? Se murió Acabó en el fondo del mar Como el Capitán Jack Y luego se hizo ya En algún momento Rey Calabaza De la ciudad de Halloween A mí por eso me castigáis No, a ver, claro Estoy intentando interiorizarlo Claro Pero el del Caribe No es una trama de Tim Burton No es de la mente perturbada Pero son colegas Son colegas Son colegas Curiosidades Lo he forzado un poco Sí Me decías que no A lo de Víctor, Víctor y Jack De películas interconectadas Y me decías que sea esta mierda La verdad es que sí No, bravísimo Un montón de curiosidades Hay una que me encanta Adelante, por favor En el rodaje Bueno, sí Era el rodaje como tal La producción No, no Es un rodaje ¿Qué cojones? No, no Hay cámaras Hay luces Es un rodaje Bueno, había caminitas de fotos Pero eso Hay cámaras Y hay, joder Un set de luces Que no te quiero yo contar De iluminación Para conseguir efectos dramáticos Muy concretos Iluminación de cine De hecho, los sets son tirando a grandes Porque los marionetistas y tal Están realmente escondidos por ahí Eso lo mueve alguien Que por cierto Aprovechando eso de las marionetas Y que Miguel nos enseñaba antes Imágenes de Jack Jack siempre lo he visto Muy, muy frágil Para ser una marioneta Es tan finito Y tan delgaducho Para que pudiera flexionarse De todas las formas Para que pudiera tener Todos los movimientos Los demás tienen carnita Pero Jack Es un palillo Se les tenían que romper las patas Pues sí Había una regla Y es que estaba prohibido Que hubiese En cualquier tipo de maqueta Y de personajes Ningún ángulo recto Si te fijas en la película Todo es Todas las casas Todas las barras Todo tiene que ser Pues un poco Torcido Vamos a decir Bueno, expresionismo Expresionismo Por eso me gusta mucho Porque lo habías mencionado antes Pero es una maravilla Además me parece Estéticamente muy Tim Burton Y esa estaba la regla Y luego hay otra curiosidad Que esta ya sí que Le va a gustar mucho al eulogio Hablaba de que De que el personaje De Ugi Bugi No tenía sentido Pues en algún momento Del proceso De la escritura Del guión Pues se decidió buscar Un final alternativo Y tenía mucho que ver Con ese momento De Ugi Bugi Ugi Bugi Al final acaba Acaba pues con Con esa Lo de los bichos Y tal Bueno pues que se quita Se quita la La capucha Y que no es el mismísimo Y no es otro Que el El científico Flinkenstein Esto Esto llegó a Se llegó a escribir No se llegó a animar Pero esta idea Se la llegaron a proponer Al mismísimo Tim Burton Entonces Llegó Tim Burton Al sitio Oye tal Pues mira Teníamos una idea Porque a lo mejor El personaje de Ugi No le vemos mucho Pues un poco lo que decía No tiene ningún puto sentido Igual estaba la eulogia Diciéndole Oye mira No te parece que tal Entonces ¿Qué te parece este final? Se lo pusieron El tío sin decir nada Se levantó Se dio la vuelta Y le metió una patada A la pared ¿Cómo? Que le hizo un agujero Enorme De trato fácil El hombre ¿Qué estáis haciendo Con mi poema De tres páginas? ¿Por qué os ha dado A entender esta mierda? Se largó Y le pusieron ahí En la pared Aquí Tim Burton Dio una patada Hombre Eso es de museo Oye pero Había oído yo algo de eso Y claro es que Se eliminaron algunas No sabía nada de Es que Ugi Ugi A mí me da muchísimo asco Luego dentro Pero Yo no sabía nada De este muñeco Pero yo sé que quitaron escenas Esta creo que era De las de un minuto 40 O una cosa así Pero es que quitaron Hasta una danza de Ugi Ugi De 17 segundos Que se enfadaron Todos los animadores Una barbaridad Porque decían Que la habían quitado Por cuestiones de metraje De tiempo de metraje Y 17 segundos No hace nada Al metraje Y la película No es especialmente larga Como para llevarse las manos Y era Ugi 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 Y se llama Ugi Ugi Ugi's Dance O algo así O una danza nocturna ¿Qué coño se llama? Yo qué sé Y no sabía nadie Por qué la había quitado Entonces Cambia la historia Cambia la trama Absolutamente Totalmente Uf qué asco Entonces Ugi 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 Con lo que se quedó Es un bicho al final Que mata Sí 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 Dijeron Bueno no tiene que tener Ninguna relación Con el doctor Flinkenstein Ninguna ninguna El doctor Flinkenstein De hecho Ahora que no es esa trama El doctor Flinkenstein No hace absolutamente nada Más que dejar unos aparejos a Jack No hace absolutamente nada La trama no tiene más Dar un poco por culo a Sally también Pero es su creador Ojo Sí 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 Se nos irá a la olla Y hablaremos de eso Pero me gusta En lo de este final Hablaban como de final de Scooby-Doo Era como un final A lo Scooby-Doo al final Era yo todo el rato Era yo todo el rato Y era un poco No sé si a lo mejor Un poco ridículo Un poco No sé No lo sé Pero a lo mejor Tendría algo más de sentido Por eso quería ahí Abrir un poco Yo creo que así Matabas dos pájaros de un tiro Matabas la trama Del doctor Que tampoco había De ningún lado Y la de que Que había salido de la nada Entonces como que Vinculabas dos tramas Que estaban colgadas Es que yo tampoco Tengo una pregunta Para el público ¿Cómo se llaman los niños De Ugi-Boo? Hostia yo también Te han jodido Te han jodido No 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 Pero ella Ella la ha visto muy convencida El resto no tanto Paco Decía Miguel antes No hay secuelas De pesadillas Antes de Navidad Pero sí hay Más universo expandido Bueno Es un universo expandido Hay un juego de la Playstation 2 Que es el regreso De Ugi-Boo O algo así La venganza de Ugi La venganza de Ugi Que ahí sí resucita Yo no he jugado Pero dicen que mola mucho Yo quiero jugar eso Me parece ya La trastienda de la Playstation 2 Pero me parece fantástico Pues ahí parece que Lock, Shock y Barrel Resucitan a Ugi-Boo Y ahí ya se encarga De joder a la ciudad de Halloween Con Jack un poco anulado O sea que ese juego Te confirma que los niños Son un poco cabrones Sí Porque al final de la peli Yo pienso Ah mira es que los niños No eran tan cabrones Porque es como que Llevan al alcalde A donde está Jack ¿No? Porque cuando aparece al final Que ya ha vencido Jack a Ugi-Boo Aparece el alcalde Con los niños En plan que son los niños Los que le han ido a buscar Para decir Oye mira aquí está Jack Venimos a ayudaros Pero no Luego resulta que son unos cabrones Al juego Pues nada pues Solo quieren crear el caos Esos niños Gracias a tu creación del caos Eso me lleva inevitablemente A este apartado tan mágico De yo que sé Pues de cosas que no funcionaron O bueno funciona todo La película es sólida Pero cosas que no tuvieran Del todo sentido O que no te gustaron Por ejemplo yo antes comentaba Sin ir más lejos Que Ugi-Boo me da un asco Pero de vomitar O sea eso de los putos bichos De estar lleno de bichos Me parece asqueroso Para ver No sé Yo no soy tampoco Especialmente aprensivo No Pero es que de verdad Que es Es súper impactante Bueno de hecho Es de las cosas que más recuerdo Porque de pequeño Me impactaba mucho Hay un momento Hay un momento que está hablando Con Santa Claus Y le está vomitando gusanos En la barba Se le escapan Se le escapan Y ves como se le van metiendo Dentro de la barba Y desaparecen para siempre Pero todavía en ese momento Son hilillos como de lana Muy simpáticos Bueno Simpáticos Sí son simpáticos Pero cuando es ya el cuerpo Es que son gusanos carnosos Es que son lombrices asquerosas Proteína Eso es proteína Es proteína pura Mira que qué Es que estoy pasando De verdad Entonces cosas que no te gustaron Que no tienen sentido Polémica Por favor Hablas que voy a vomitar Venga Oogie Boogie Lo que tú dices A mí me causa Porque claro Son bichos Pero hay un bicho Que es la mente maestra Sí Sí, sí, claro Pero Miguel Una tijereta Una tijereta verde Al final no la ves La que pisa La que pisa Pero si solo matas a esa Los demás no se mueren Sí, porque están gobernados Están gobernados No te queda muy claro Cada uno se iría por su lado Yo creo que cada uno Se iría por su lado Es una tijereta muy inteligente Que ha adoctrinado A los demás bichos Y que cuando habla Se nota que está pitufado Su voz real Mis bichos Mis bichos O sea Oogie Boogie solo es un bicho Con un cerebro muy desarrollado Claramente Y los demás son solo bichos A su merced Como un virus que gobierna Muy bonito Como curiosidad Hay un juego también De la Game Boy Advance Que es el presidente de Navidad Del Rey Calabaza Que es una precuela De un año antes Que mientras están preparando El Halloween del año anterior En agosto Oogie Boogie celebra El Día de los Bichos Porque quiere Entonces Jack le quiere fastidiar Los planes Y por eso se llevan tan mal Anda, anda O sea Tiene una historia De por qué Jack y Oogie Boogie Se llevan mal En el juego Se la inventaron un poco Y creo que Tim Burton Dijo Me parece bien Recordemos que Oogie Boogie Bueno, Tim Burton Dijo me parece bien Significa que no le pegó Ninguna patada Claro Es verdad Significa no me gusta Pero haced lo que os dé la gana Una patada es no Estaba muy ocupado Dirigiendo a Mitchell Pfeiffer Haciendo otras cosas Estaba como Batman Returns La verdad es que Me hubiera gustado Que Tim Burton Hubiera estado más encima Pero la película Respira a Tim Burton Bueno, a mí me gusta Contando lo de la patada Además A mí me gusta pensar Que solo dio un poco por culo Solo llegó a joder Cogieron ese poema Que había bichos chulos Le escribieron un guión Y luego él iba Oye, ¿y si hacemos este final? No No me gusta Oye, ¿y qué te parecen Estos diseños? Ángulo recto Fuera Bueno, eso es un poco Yo si fuera productor También quisiera sentir Que importo Sí Entonces Yo creo que es una cosa Y además pasa Cuando trabajas Con compañías De entretenimiento Siempre hay una figura De alguien Que su labor Es estar en desacuerdo Entonces si tú le presentas Algo que todo está bien Esa persona no ha trabajado Esa persona Pues se vuelve a casa Y dice Pues no he hecho nada Entonces De hecho un truco Que os recomiendo a todos Si trabajáis algún día Yo lo he hecho mucho En el mundo del entretenimiento De la farándula y tal Es Cuando tú presentas un proyecto Poner algo que sea Muy horrible y muy cantoso Que sabes que no lo quieres Que lo vas a quitar En plan De repente hay una No sé Una cebra desnuda Bueno, las cebras están desnudas Pues una cebra vestida Esto no debería llevar pantalones Cantando el cara al sol ¿No? Bien Y eso Lo estoy viendo Y eso es para que el productor diga No, no Esto hay que quitarlo Y no vea el resto Pero el resto le parece Le parece acojonante Exacto Ella ha cumplido con su función Ha quitado eso Que era aberrante Entonces como siempre quitaran algo Poned algo siempre Que sea para quitar Claro Pero eso tiene su riesgo Imagínate que dice Hostia La cebra es lo que más me ha gustado Quiero que todo siga este tono Dios mío Todos los personajes Ay Dios Totalmente Pues no era la respuesta Pues no era la respuesta que esperaba Logio Pero Jolines La verdad es que hay muchas cosas De la película Que bueno Podríamos comentar Yo hay una cosa que siempre He querido preguntaros Bueno siempre no Siempre me lo he preguntado yo mismo En mi soledad más absoluta Pero ahora lo voy a compartir Con todo el mundo Y es que yo no llego a entender Realmente Por ejemplo Si Santa Claus es el Santa Claus De toda la humanidad O solo de la ciudad De la Navidad Sé que parece una pregunta No, no, no Es una pregunta Pero por favor Es una pregunta importantísima Ahora mismo Para mi vida Es importantísima Y la ciudad de Halloween Se me antoja pequeña también Entonces veo como una ciudad Muy pequeña Y otra ciudad muy pequeña Entonces no comprendo Realmente dónde está el mundo Y tampoco comprendo Si los habitantes de Halloween De la ciudad de Halloween Perdón Que no hable con propiedad Realmente quieren sabotear a Jack Su plan O lo están haciendo Con la mejor intención del mundo De ayudarle Simplemente es que no les sale Hacer el bien Lo primero Yo creo que lo hacen Con toda la buena intención Lo que pasa es que Su maldad genuina Les hace Que no les salga bien O sea Bueno ellos creen Que están triunfando Ellos creen que es divertido y guay Que están haciendo algo súper chulo Este regalo Este pato con dientes asesinos Pues es súper guay Es lo que ellos quisieran recibir Es lo que querrían Claro Es con toda la buena intención La cabeza de Jíbaro Pero Jack se lee un montonazo De libros de Navidad Y yo no creo que haya Habla de cabezas decapitadas Ni de patos asesinos Habla de sorpresas Sorpresas navideñas Uy qué bonito De verdad Entonces al final Se desvirtúa un poco El concepto navideño De hecho creo que hay una frase Del alcalde Que hace un poco de spoiler a esto De luego va a ser una navidad terrible Y dicen No no Feliz Feliz Claro claro Para ellos lo bueno es Lo bueno es la terrible Y luego los pueblos Por favor Claro lo que decías de los pueblos A mí de verdad Que me saca de la película Igual me siento yo un poco tonto Pero hasta lo que yo entiendo A mí cuando estás en esos troncos Y entras en esa En ese mundo En esa ciudad Tú estás yendo como mágicamente A ese sitio Pero por qué luego O sea Por qué luego durante la película Pueden acceder a otros mundos Sin pasar por aquí De hecho En la ciudad de Halloween Por ejemplo Vamos a decir En el de la navidad Cuando entra en el de la navidad Lleva como mágicamente ahí Abre la puerta Y llega mágicamente Sí es verdad Pero como vuelve El de la ciudad de la navidad Ya no hay puertas Vuelve en un trineo ahí Pero ni puertas ni pollas Eso es una elipsis dramática Ya tío Pero no entiendo la elipsis Igual ya te digo Que voy a parecer un poco Tiquismiquis con esto No no Es que esto es importantísimo Paramos ahora mismo el programa No 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 Paramos el programa Y yo lo he pensado también Por ejemplo En la primera escena Están las puertas con las festividades Incluida la puerta De la ciudad de Halloween Eso es Como llega Jack A los árboles Donde están todas las puertas De las festividades Nada nada Los árboles Están en la ciudad de Halloween Porque él está Él canta la canción del lamento Y de repente Se mete en unos árboles Y aparece ahí Es que yo creo que esos árboles Son un poco como Lo de los niveles del Crash Bandicoot O lo del Lego Star Wars Es exactamente Yo creo que eso Es un lobby Y ahí tienes que elegir A dónde ir Pero como llega Jack ahí Si está en la ciudad de Halloween Debe haber una pasarela Que nos la están intentando ahorrar Miguel Por nuestro bien Y luego tengo una boda muy grande Que está en esos mundos extraños En esos mundos Pero luego al mundo Las personas llegan un trineo Y luego del mundo Las personas vuelven metiéndose En una tumba Claro Ay no lo sé No lo vemos Está muy claro Porque además Cuando Santa Claus Se va mágicamente de nuevo A la ciudad de Navidad Al final de la película Aparece por la ciudad de Halloween En trineo Es decir Que están unidos De alguna forma Que no tiene nada que ver Y eso es lo que más me importa Por favor adelante Pero no tenemos Por favor Paramos la máquina de nuevo Santa Claus O Santa Claus Porque Santa Claus A sí mismo Se llama Santa Claus Es un error que ellos tienen De Halloweenescos Exacto Santa Claus Cuando va con su trineo En plan bien Tiene la potestad De sobrevolar ciudad de Halloween ¿Esto es correcto? Es correcto Tiene potestad O sea que A nivel aéreo Están conectadas O sea Son geográficamente Vamos Como un avión Puede ir de un sitio al otro Entonces no entiendo Los árboles O sea quiero decir Los árboles Los árboles Que no son nada Claramente el viaje Que hace Jack En esa caída Al árbol De la Navidad Es algo mágico Es mágico Es una trampilla mágica No entiendo nada Hay error Igual no sé Igual querer buscar La explicación a todo Es complicado Pero yo creo que sí que hay ¿Alguien sabe La explicación científica? Nadie se atreve Nadie se atreve Nadie se atreve Según el terraplanismo Sí Bueno vamos a ver El terraplanismo Sí Tú puedes viajar Como el sol Que va dando vueltas Por arriba Pero también hay portales Las dos cosas Pueden convivir Ah sí No sabía yo esto O sea que podemos deducir Vale Que esta película Se inspira en el terraplanismo Ah es perfecto Vale pero no entiendo nada Yo con el terraplanismo Te compro Desplazarse a nivel aéreo Pero los portales Sí los portales Porque tú le dices A un terraplanista ¿Cómo es que yo voy Más rápido Desde Estados Unidos A aquí Si no debería Conectarse Y dices Es que hay portales Ah pero mira Pues es lo mismo Es una respuesta más Pero está muy bien No hay explicación Bueno Pero es de esta sería una Por ejemplo Bueno mira No 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 Perdón eh No perdón Yo quería una cosa Un poco más Pero quiero arrancarme A desarrollarla Pero no la voy a encontrar Solo va a ser verborrea Llevo toda la puta semana Pensando en las puertas No 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 Yo la vi y decía Es que entra por aquí Pero están ahí Y piensa Perdona Miguel Perdona Y la ciudad de Navidad Son seres humanos Tirando a normalillos Feotes Pero seres humanos Policías normales Elfitos Elfitos Ah sí Son pequeñitos En Navidad son como elfos Son humanos Yo entiendo Que hay seres humanos Santa Claus tiene altura De humano De esquimal humano Pero luego los otros Que están ahí jugando Y haciendo juguetitos Hay niños Hay niños normales Y los policías Que no se les ve la cara No sé por qué Son policías Dentro de Yo no aprecio el elfismo Dentro de los elfos Hay su propio sistema sociopolítico Mira Miguel Eso no es Eso no es La ciudad de Santa Claus Eso es La ciudad de la Navidad Que les gusta mucho la Navidad Simplemente Claro como tú A lo mejor en Navidad Vas a la calle Y están disfrazados Son elfos de Santa Claus Yo creo que no Los niños Los niños que abren los regalos No son elfos Pero estáis hablando De la ciudad de la Navidad La ciudad de la Navidad Es Christmas Town Que es donde vive Santa Claus No donde va Jack A celebrar la Navidad Pero ¿Qué estás hablando Miguel? No vive Santa Claus Ahí ejerce Su trabajo Sería su ¿Por qué lo hacéis tan difícil? O sea solo hay dos sitios Mira que es fácil Christmas Town Y Halloween Town ¿Qué tercer sitio Me están metiendo en esta ocasión? La ciudad El mundo humano El mundo humano No lo he visto yo en la película Nunca Coño donde está la policía Y les tiran cañonazos Para mí eso es Christmas Town No, no, no No es la ciudad de la verdad Miguel, es por favor No, no, no ¿Te saco el crucifijo? ¿En serio? No, no, no Ah, no, no Espera, espera Quiero entenderle Es Polistown Vienen de No, no Claro A ver Vienen de Opression Town Sin despreciar Sin despreciar La versión de Miguel Me parece curioso No, no, no Voy a hacerlo muy rápido Está la ciudad de Halloween Donde viven putos monstruos En Halloween Está la ciudad de Navidad Que viven putos elfos Y Santa Claus O es lógica pura Y luego ¿Dónde se va la gente A ejercer su función de Navidad? Al puto mundo real Donde están los niños ¿Qué mundo real? Creo que no has entendido la película Te invito a revisionarla No, no, no Pues tengo una pregunta Entonces, la gente de Halloween ¿Dónde coño va a hacer su Halloween? ¿Así mismo? ¿Es para ellos mismos? No Van al mundo real ¿Qué puto real? Hazte un favor Y vuélvete a ver la película ¿Alguien está de acuerdo conmigo, por favor? ¿A que se tiene que ver la película? ¿A quién está de acuerdo conmigo? A ver, a ver, a ver A mí lo que me extraña Es que los tres Hayáis pensado Mal No, no, para nada Para mí Es para ellos Jack acaba su labor En la ciudad de Halloween No, en la ciudad de Navidad Perdón O sea, que los regalos Los reparte a los niños De la ciudad de Navidad Bueno, claramente son seres distintos Unos son más pequeñitos Tienen hijas puntiagudas Ahí, tenéis que volver a ver la película Pero que No, pero buen debate Pero, a ver Entonces está Christmas Town ¿No es el mundo real? Christmas Town Es un mundo que le gusta mucho la Navidad Vale Entonces, Papá Noel Reparte regalos por Christmas Town Mi opinión es sí No, en el mundo real Entonces, Jack y Papá Noel Ambos se van de su puto mundo Que es Christmas Town Y Halloween Town Al mundo real Entonces, los hombres lobos de Halloween También van al mundo real de vez en cuando Por ejemplo ¿No? Están muy convencidos tampoco Yo, de verdad No puedo estar más en desacuerdo Porque como presentan ellos el programa No, no, de verdad Paso, paso palabras No, no, es que lo veo muy convencido A mí me han convencido A mí me han comprado A ver quién es el guapo Que ahora dice Pues no, yo creo que son dos ciudades Por lo menos está mal explicado Porque si aquí hay un debate tan grande Claro O sea, los portales deben interconectar Las ciudades mágicas de mierda ¿No? El lobby se debe conectar Halloween y Christmas Que son ciudades a las que le gusta mucho Una fiesta concreta A una le gusta mucho Halloween A otra Christmas Y a las demás Pues otras cosas Que vemos ahí con otros monigotes ¿Verdad? Yo creo que sí Y luego el mundo real Y luego el mundo real Es otra cosa Que habrá que ver A través de qué trampilla sale Bueno, de hecho Igual el lobby Está en el mundo real Eso en un bosque de Minnesota ¿Sabes? El lobby está En un mundo real Seguramente Y esos son los portales Ay, de verdad Qué bonito, eh Está todo atado ya Lo tenemos Para cerrar esto Una pega que sí que le pongo a la peli Ay, Dios Y que tú lo has dicho antes A ver Es la historia romántica Que no viene a cuento de nada Es que hemos pasado muy de puntillas No, no, no No quiero olvidarme de eso, eh No se conocen Para mí no se conocen O sea, es Por cierto Se quieren Es literalmente Exactamente así Me acabo de dar cuenta De que eres el amor de mi vida Como no lo he visto antes Y he hablado contigo Un minuto en la película ¿Es así? Muy de musical Muy de musical Pero es que me parece genial Porque así podemos profundizar un poco No, no, no No querías abrir esto Vamos a ir a Love Town Que lo estoy viendo Igual sí Igual sí Espérate Hay un San Valentín por ahí Hay un San Valentín por ahí Con un corazón Vale Vamos a ver No, no Yo quería profundizar En la historia de Sally Sí Vale La historia de Sally Creo que es un poco más Tenebrosa Y Turbia De lo que pensamos ¿Vale? Que casi no sale en la película No sé qué vas a contarnos Pues mira Os voy a contar Sí, sí, sí Sale pero tiene un porqué Y esa relación con Con el Flinkenstein Es un poco rara Sí, la verdad que sí Yo realmente lo que creo Y he desarrollado una teoría En base de que El doctor Flinkenstein En la película Más o menos Lo que nos dicen Es que es un poco Su juguete Y su No sé Pues el que le haga Las labores de la casa Yo lo que creo Es que realmente El doctor Flinkenstein Ha secuestrado Asesinado Y descuartizado A una mujer De otro mundo Que no pertenece De ninguna manera A la ciudad de Halloween ¿Por qué lo creo? Y vamos a intentar Vamos a intentar jugar Un poquito con esto Lo primero es que Yo creo que Sally No pertenece A la ciudad de Halloween Vale ¿Por qué? Hemos dicho que es Un personaje que va Completamente Como suelto No sigue Suelta va Se le va cayendo Los brazos Sí, es verdad Es verdad Pero no sigue Esa lógica De la maldad genuina Que tienen los otros Habitantes de la ciudad De Halloween ¿Verdad? Tiene otra personalidad De hecho muy melancólica Quizá a lo mejor Como triste O deprimida Ojo que casi sabotea Allá La hija de puta Casi sabotea La navidad Casi la sabotea Muy conocedora De que el cruce de mundos No funciona Es verdad Yo lo que creo Es que esta mujer Viene de la ciudad De San Valentín Del amor Por esa personalidad Por esa personalidad Por esa personalidad Como depresiva Romántica Realmente Romántica Que de hecho La puerta sale Es decir Ahí detrás de esa puerta Hay cosas Hay cosas Y yo creo que viene de ahí ¿Y qué pasa? Que el doctor Flinkenstein Que por cierto Su nombre viene Del doctor Frankenstein Que no hacía No hacía su monstruo Precisamente con maniquíes Ni juguetes Lo hacía con cadáveres Claro Y esto es un cadáver Lo que tiene a mano Exactamente Con lo que tiene a mano Y entonces yo lo que creo Es que la secuestra Y Acaba con Con una cosa súper turbia Claro Pues te refuerzo Una cosa Solo una cosa El doctor Flinkenstein Claramente quiere crear Cosas para entretenerse Porque luego cuando da Medio cerebro a otra criatura Es también para tener Alguien con quien hablar O sea que no me extrañaría ¿Y ella? Y ella en el mundo real Le gustaba mucho Piratas del Caribe Ay de verdad Y se fue Por Dios Y se fue Y por eso cuando ve a Jack Dice No pues Lo que sí que hay Es un portal mágico Del mundo de Tim Burton Que dice que Sally Puede tener algo que ver Con la novia cadáver No con Emily Sino con la Victoria Creo que se llama Pero mira Yo ya Me vuelvo loco Lo que sí que voy a hacer Es una pregunta De cierre de polémicas Porque estoy pasando Muchísimo miedo Hemos visto en Ciudad de Halloween ¿Nos centramos? Centramos Ciudad de Halloween Yo veo gente Yo veo gente con diferentes Corporalidades Veo zombies Veo esqueletos Y veo fantasmas ¿Vale? ¿Por qué conviven? O sea quiero decir No entiendo muy bien La anatomía Lo que es la antropología Del lugar No la comprendo Porque están vivos Cada uno de ellos Respectivamente Cero es un fantasma Jack es un esqueleto Sally Bueno Sally Yo no sé si es un zombie O una muñeca de trapo No me hagáis entrar ahora Por favor No es una muñeca de trapo Sally lo que es Es un humano Y por eso creo Y refuerza la teoría De que es que En ese sitio No abundan humanos Es que creo que es una muñeca de trapo Pero perdón Pero olvidémonos de ellos Olvidémonos de ellos Y vayamos a cualquier personaje Hay gente que es claramente zombie Sí Zombie Zombie que se acaba de levantar Tiene carne Tiene carne Zombies Fantasmas Y escretos El que está hecho de nocilla Una momia Realmente Y luego cosas raras Que no son monstruos normales ¿Como ejemplo? No sé El tío este que tiene como la cabeza Partida por la mitad Con vientos alrededor de la cabeza Bueno Eso es una Una Enajenación de algún científico Pero es un zombie igualmente O sea Está vivo Muerto Pero estas corporalidades que conviven ¿Tenéis alguna explicación? Yo creo que no Vale Eso solo era saberlo Lo elogio Bueno Son diferentes estratos De lo paranormal De la muerte Yo creo que sí Iker Jiménez ha hablado con todos ellos Sí Y no lo veo incoherente Él ha sido capaz de entrevistar a zombies A fantasmas A todos Sí, sí, está claro Todo tipo de criaturas Incluso a Roma Gallardo Así que No creo que haya problema Porque todos convivan en perfecta armonía Yo, vale Es que Intentaba encontrar la respuesta Yo también lo he pensado durante El secreto Sí Y sobre todo pensaba un poco en Que pueden ser a lo mejor Humanos Disfrazados de esas cosas Pero es que claramente Hay algunos que no Entonces ves que Humanos hay pocos Por ejemplo, Jack No Lock, Barrel y la otra O el otro Los tres niños Parecen más humanoides Deben ser zombies Parece que están muertos Por su aspecto frío Pero están bastante humanitos ¿Sabes? Se les ve muy enteros A otros se les ve muy decrépitos Entonces quería entender Pero en Ciudad de Navidad Les veo todos muy humanitos Les veo bien formados Bien sanotes Y en Ciudad de Halloween Son muy diferentes Y en Ciudad de Navidad Hay familias O sea Se procrea Hay generaciones Entonces habrá padres Que se jubilen De las fábricas de juguetes Y los hijos irán Pero en la Ciudad de Halloween ¿Cómo perduran? Las generaciones Es una sociedad Un poco diferente Lo que sí que no puedo explicar Es por qué Porque el Flinkenstein Eligió un cuerpo Un cuerpo De figura joven Joven Turgente ¿Por dónde vas? No sé Sí Para Sally Eligió un joven Ah, una cosa bien Bien Atractiva Turgente ¿Necrofilia? A ver, a ver Pero si es que no hay necrofilia En el primer momento En el que tú estás muerto O sea, si damos por hecho Que en Halloween Town No hay ni una sola persona viva ¿Qué necrofilia estamos hablando? Yo creo que estén muertos Pero si el Flinkenstein Es un pato con brazos O sea, tampoco Pero está muy vivo Este muerto está muy vivo Este muerto está muy vivo Todos son A ver, a ver Pero os podéis centrar O sea, humanos allí No hay ninguno Que yo sepa Es que esa es la duda Esa es la duda Con la que me iniciaba yo esto No parece humano ese personaje El que está con la Con la este Que se había quedado tonto Con la este Eso sí que es un humano Que le han clavado un nacho Será un zombie Estará muerto Y esa es su reencarnación Zombie Podemos hablar ya de zombies No, me parece guay Zombies, fantasmas y esqueletos ¿Humanos? ¿Me hay que meter humanos En la ecuación ahí o no? Son humanos alterados Por su... La respuesta más consistente Que si no No la recoge el micrófono ¿Sí o no? No No hay humanos Entonces no hay humanos Ángel pensaba que íbamos a hablar De muchas cosas En este programa Pero nunca de exactamente ¿Cuál sería la definición exacta De la necrofilia? Pues mira La necrofilia Es un vivo con un muerto En el momento en que los dos Están muertos Es de igual a igual O sea, es heterosexual Pero si están vivos Y no es humano ¿Cómo, cómo? Si está vivo y no es humano Es una cosa viva Pero no es humana ¿Pero qué es un ser humano? ¿Un animal? Un bicho de estos feos Ah, bueno, pues El hombre lobo es un hombre lobo Esos bichos... Ah, ya, ya sé por dónde vas Pero es que también hay animal Igual que el cero Es un animal fantasma Un perro fantasma Hay lobos, zombies ¿Qué problema tienes con eso, Miguel? ¿De todas las cosas que estaban claras? No, no, pero yo estoy hablando En base a la necrofilia Ah Pero que no hay necrofilia Si uno está... Si todo está muerto, Miguel Se acaba Lo eulogio, merchandising ¿Esta película has tenido? ¿Tienes o qué coño pasa? Hombre, pues claro Pues yo tenía Pues las camisetas Tenía... Alguna taza llegué a tener Alguna tacita Y sí, sí, claro Merchandising Nada especial Nada que dijera Ay, pero seguro que tenía ¿Qué tenéis vosotros? O gente de por aquí Seguro que había como No qué sé Bolígrafos con la cabeza de Jack O cosas así Tiene que haber habido de todo Había de todo Porque esta película Ha sido una franquicia de millones Es un videojuego Yo creo que no lo ha jugado nadie Pero... Pero lo quiero jugar yo ahora Camisetas Deben haberse vendido camisetas A punta pala Porque te guste o no te guste Como la que lleva Miguel ahora mismo O incluso más bonita Si puede ser Pero realmente La cara de Jack Yo creo que igual es Junto a la del Che Guevara De las más reproducidas En la historia En la historia ¿O no? Sí, sí, sí Y además los dos Están en el mundo Bueno, es igual Es igual, ¿no? Quiero decir que comparten Habitat Comparten Habitat Ahora sí La verdad que sí No, pero la verdad Bueno, yo sí que llegué a tener Una muñequerita Ya sabéis que las chicas emo Necesitaban ver ¿Qué tú entendías? Pinchitos No, había pinchitos Y había... No, pinchitos no Perdona, ¿puedo hablar? Puedo hablar Tachuelas negras y rojas Ajá Estás hablando con un emo Bien, porque si no Te confundían con un heavy Y eso de ninguna manera De ninguna manera Tachuelas negras y rojas El buen emo Y luego Muñequerita Que no hacía nada Ni era deportiva Ni nada Un brazaletito De cuadraditos No, no, no Bueno, no Negra Y Jack solía ser amigo De fondo negro Y cara de Jack O amarilla O negra O blanca, perdón Para contrastar Tú tienes Te veo, Miguel Esa camiseta Veo que tienes también Ahí otra DVD Cuéntanos El DVD Que por cierto Me he fijado en una cosa Muy curiosa Que claro Yo creo que muchas veces Vi la película Y durante mucho tiempo Veía a Jack Y pensaba que Las líneas Que tiene verticales En la boca Que simulaban Pues dientecitos De una calavera No parece Pero no Porque luego Jack Tiene otros dientecitos Que se ven varias veces En la película Es una costura Claro, en este DVD Se ve muy claramente Que lo que tiene Es como una costura De que le habían cosido la boca Eso no funciona así Entonces claro Jack en el mundo Fue humano Vete tú a saber ¿Qué pasó para que le cosieran? Le cosieron la boca En plan Y las costuras Son las mismas Que tiene Sally ¿Sabes a qué personaje Le podrían coser la boca Porque habla demasiado? ¿A quién? Al Capitán Jack Sparrow Capitán Jack Sparrow Ambas franquicias de Disney Por cierto Ambas franquicias de Disney Y además Piratas del Caribe Y tú dirás Piratas del Caribe Es una película muy posterior Pues Piratas del Caribe Está inspirada en una atracción De Disneyland De los años 50 O sea que podría estar Podría estar lo lógico Nunca es tarde Para esa tontería Fernando Merchandising Pues yo no Creo que no recuerdo nada Puede ser Es que no A lo mejor debe ser Que entre niños No se movía tanto eso Pero claro Entre adolescentes Lo revienta a muerte Sí ¿Es una película Que sigue de moda? ¿O te la tiene que poner ya Tu padre? Porque ya tiene unos años ¿Sabes por qué sigue de moda? Porque la se rescata Todos los años En Halloween Pero muy fuerte ¿Sabes? Esa es la Es la plataforma Que sea que las tiene Yo no sé nada de eso La verdad Y por cierto Hablando de Halloween Quiero dar una mención especial Tengo aquí a mi lado Una calavera de México Que me trajo mi madre de México Ojalá yo poder estar en México Un día Dios mío Que tienen esta cosa De lo del Día de los Muertos Que es una tradición Que yo no sabía tanto Me he quedado loquísimo Con un montón de vídeos De estos que te hacen llorar un poco De perros reaccionando A tal A cosas del Día de los Muertos Un saludo a México Pero hoy en positivo Hoy en positivo Porque no pueden estar A ver Siempre es en positivo, Ángel No, yo creo que es la primera vez Pero un saludo a México Por una tradición tan maravillosa Como el Día de los Muertos Que ves ya Vamos, hoy es 30 de octubre O sea, culmina El 1 de noviembre O sea, que tremendo ¿Te has dado cuenta tú también Al igual que yo Que nos hemos quedado sin música? Es verdad Lulogio, tú sabes Que nos hemos quedado sin música Tú no sabes ni lo que viene Yo no me había dado cuenta Ni de que teníamos música Bueno, claro Es un pequeño colchón Bien hecho Querido amigo Lulogio Qué serio me he puesto, eh Bueno, serio O tontorrón O tontorrón Aquí en las ondas Lulogio Es que te has inclinado un poquito No sé Ay ¿Cómo explicarte esto? Ha llegado la hora del concurso ¡Rivival, vámonos! Qué bonito, qué bonito Mezclando preguntas Lulogio No te lo esperabas Tiene cara de susto Para la gente que solo nos oye Dilo Tengo cara de susto Estoy asustado No he venido preparado Para ningún concurso Haces bien Nadie lo viene Vale Estos tampoco, eh No te preocupes Yo a veces tampoco, insisto Mezclamos preguntas tipo trivial Algún audio Buena suerte A fluir Y Miguel nos va contabilizando Pero esto es aleatorio No, no, no Perdón, estoy en orden Yo te digo Si me dejas presentar Lulogio Bueno, bueno Procede Adelante Adelante Vamos a empezar Por un turno De preguntitas rápidas Aplauso rápido Porque tienen poquito mérito ¿Te parece bien? Me parece perfecto Empezamos por hacer ¿Con qué tipo de animación Está hecha esta película? Stop motion Sabrías decirme un poquito En qué consiste Ya que es muy fácil Mira, tú coges a un muñeco Como este, ¿no? Sí, sí, sí Entonces le pones así Entonces le pones una patita Y le haces una foto Luego le haces otra patita Y otra foto Correcto, correcto Un aplauso Claro que sí Un punto coñazo Stop motion Un punto coñazo Es un coñazo Un coñazo Lulogio Preguntas para ti ¿Cómo se llama el perro De Jack Skellington? El perro Cuidado 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 Era ronda de Sparky No, Sparky era el otro Pepe Era Pepe El de Tim Burton Era Pepe Veo muchas respuestas El público te ayuda Una mano inocente Que levante Veo una mano No me acuerdo Demasiado Cero Es cero Es cero Es cero Correcto Un aplauso Claro que sí Es cero No me olvido Es que claro Veo gente habitual del programa Que se la sabe todas Es que Perdóname Soy lo peor Para este tipo de cosas Pues de momento Llevas un punto Igual que todos Miguel Es tu turno ¿Quién dirigió Pesadilla antes de Navidad? Me lo hemos dicho varias veces Henry Selick Henry Selick Claro que sí Un aplauso para ti Había que estar ahí No era Tim Burton Era Henry Selick Vamos a escuchar Un primer audio Y vamos a ver Qué momento de la película Es este Por favor Adelante Audio Ha sido culpa tuya Vale Yo creo que Aquí los niños Lock, shock y barrel Esos Muy bien Acaban de llevar al conejo Al conejo de Pascua En vez de a Santa Clavos Entonces Jack se enfada mucho Y le va a hacer Se enfada porque están discutiendo Podría ser ese momento Claro que es ese momento Un aplauso para ti Claro Claro Puntito para hacer Qué le pasa a ese conejo Está muy triste Está muy asustado Y no tiene pelo Es como Está asustado Es el conejo Yo creo que le han afeitado Los niños Ay qué malos Qué malos Es siguiente audio Para Lulogy Adelante No lo voy a saber No lo voy a saber Qué preciosidad De verdad Qué melodía Qué maravilla De personaje Vale pues Supongo que está Jack ¿No? Este es Jack Ajá ¿Sí? Este es Jack ¿Sí? ¿Tú crees? Tarareando la melodía Jack tararea la melodía En algún momento De la película De estos Halloween Es Hoogie Boogie Mira Vamos a dejar que el público No, no, no Ya sé quién es A ver si te quito el punto Ya sé quién es Es Tim Burton ¿Tú a qué has venido aquí? Antes de pegarle una patada A algo Una mano por favor Inocente Venga aquí Primera fila Es el alcalde Yendo a la casa De Jack Es correcto Claro que sí Por favor Pero qué tonterías Estás diciendo Dios mío El mejor personaje De toda la película El alcalde Que está tan simpaticón Cantando eso Audio para Miguel Por favor Adelante ¿Qué es esto Miguel? Qué mágico Esto puede ser Jack cayendo A la mismísima ciudad de la Navidad Desde el lobby A la ciudad de la Navidad Correcto Un aplauso para ti Claro que sí Volvemos con preguntas Tipo trivial ¿A quién secuestran por error Lock, Shock y Barrel Cuando iban a por Santa Claus? Yo lo he oído ya aquí Sí Ha sido el conejo El conejo de Pascua Claro que sí Un aplauso para ti Es un aplauso rápido Lo eulogio Cuando Jack tiene todo preparado Para la Navidad Siente que le falta algo Que no conseguirá Hasta conocer a Santa Claus ¿Qué le faltaba a Jack? Pues le faltaba Una patada de Tim Burton En la espalda ¿Va a ser así todo? Sí Venga Una manita Vale Mira por favor Alguien nuevo A ver A ver No Estoy mirando a ti Que vas super Tim Burton Por cierto El sombrero Le falta el El gorro de Papá Noel Claro es lo que yo decía Pues la respuesta del eulogio Totalmente propia Del gorro de Papá Noel Es una respuesta correcta Claro que sí Claro, claro, claro Eulogio ¿Podrías agradecer al público Que estás llevando los puntos? Gracias al público ¿Cuántos puntos lleva el eulogio? Claro Todo 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 Todos Gracias a gente valiente Pleno, eh Me quito el sombrero antes Pues el gorro de Papá Noel Le faltaba El traje no estaba completo Y dice todo el rato Es que no vale Es que así no vale El gorro faltaba Miguel Miguel, pregunta para ti Por favor Y déjame que me encuentre Primeramente ¿Qué le cedió el doctor Finkelstein A su creación? Su joya Como la llama él Que luego le permitiría Tener muchas cosas en común Con esta creación ¿Qué le cedió? ¿Puedes repetirlo? Miguel, tranquilízate Tranquilízate Si es que así no se puede El doctor Finkelstein Cede a una creación Algo suyo Ah, la mitad del cerebro A luego la que es como su mujer Que está detrás La mitad del cerebro Aplauso para ti Sí, correcto Correcto La mitad del cerebro Quiero Quiero Quejarme Te vas a quejar tú Quiero formalizar Tú te vas a quejar Sí, sí, sí Lo voy a hacer ahora mismo Ahora mismo lo voy a hacer Porque todas las preguntas A mis compañeros Son cosas que se han tratado Durante la charla De casualidad Sin embargo las mías No, es verdad Que yo de cero No he hablado En ningún momento ¿Qué te pasa? Preguntas de aproximación Estamos preparados Me decís cada uno Un número Y el que más se acerque Sin pasarse Se llevará Este escaparate ¿De acuerdo? Vamos a por ello ¿Cuántas marionetas Se construyeron Para representar A los personajes De la película? Un número Tengo una pregunta Si es una cabeza Cuenta como una marioneta No, no Marionetas Marionetas es el cuerpo ¿Cuántas marionetas Se han creado? 250 250 Al oloje delante 2.000 2.000 ¿De qué estás hablando? 2.000 2.000, venga 2.000 millones Miguel Pues es que yo creo Que él tenía como el dato Y creo que eran como 220 220 220 La respuesta correcta Es 227 Así que un puntito Para ti Miguel Gracias por Gracias por quitarle emoción Gracias por quitarle emoción Lo eulogio Empezamos ahora El turno contigo ¿Cuántos animadores Hay en la película? De la gente que iba Cambiando el stop motion ¿Animadores? 2.000 Qué difícil estás haciéndolo todo 2.000 es tu respuesta Miguel 53 53 54 Bueno, la respuesta correcta Era 13 Así que el más cercano Ha sido Miguel 13 animadores 13 13 animadores Y empezamos por Miguel Me pongo medio Porque Ponte uno Hazme caso Vale Y esta es una muy graciosa ¿Cuántas fotos Se tomaron Para conformarnos Tomar pesadilla Antes de Navidad? Uf, mira La gente ya hace murmullo Ahí empiezo yo ¿No? Yo creo que va a ser Más de 2.000 Esta va a ser la tuya Como sean 2.000 Este va a ser 45.000 45.000 fotografías Fernando Eh... 48.000 48.000 Y el eulogio 100.000 Anda 100.000 fotografías Ha dicho el eulogio Que siempre tiende a pasarse En estas cosas Pues queridos amigos La respuesta era 109.440 Punto para el eulogio 109.440 Fotografías Con forman Pesadilla Antes de Navidad Amigos míos ¿Qué os parece? Increíble Increíble Ronda rápida de Trivial Y luego pasamos a audios Que ya terminamos ¿Qué usa Sally Para cubrir el olor del veneno Que le da al doctor? Ahí va Usa un ingrediente Sí Aliento de sapo Aliento de sapo Correcto Aplauso rápido Se me acaba el tiempo El eulogio Claro que sí Todos pendientes ¿Cómo soluciona Jack La poca visibilidad Por niebla Que tiene en la noche De Navidad? Llama a Tim Burton A que le pegue una patada A la niebla Y lo hace Y es quizá La mejor escena Otra mano Por favor Con la nariz Del perro cero ¿Qué pasa? ¿Es luminosa? Es luminosa La nariz del perro cero Te voy a ser totalmente sincero Ni siquiera escucho La pregunta Solo estás pensando En la broma Pues gracias al público Has acertado Porque efectivamente Es con la nariz de cero L'eulogio de verdad Qué bonito No está explicado Por qué al perro Le brilla la nariz No, es como que De pronto se queda en la oscura Anda, ¿cómo te brilla la nariz? Y se da cuenta Por primera vez en la vida Que le brilla la nariz La tiene así Desde toda la película Yo creo que un fantamal Le puede brilla la nariz También en la luz del día Oye, ¿qué forma? Perdóname Me estoy perdiendo muchísimo Vale, Miguel ¿Qué forma tiene La puerta del árbol Que da a Christmas Town? Tiene una forma concreta De árbol de Navidad De árbol de Navidad Correcto, aplauso para ti Y es última ronda Cuidado con este recuento De puntos Que puede estar Que trina Es audio para hacer Adelante Lo están celebrando Nos dan las gracias Por haberlo hecho también Creo que precisamente Le están disparando Con unos cañonacos gigantescos O sea, que no están celebrando nada No están celebrando nada Es correcto Efectivamente Un aplauso para ti Porque es la policía De, según vosotros Según vosotros El mundo real Según yo La policía de Christmas Town Que no quiere ninguna broma Ningún tipo de tontería Bombardeando La verdad es que yo siempre decía Tienen medios en Christmas Town Tienen medios Igual a dudan en usar la violencia Audio para el eulogio Que está preparando Su siguiente broma Adelante ¿Qué es esto? Una víctima de Tim Burton Es que ya no me hace gracia Te lo creas o no No podría estar así una semana Te creas o no Pero no me hace gracia Tiene las vértebras ya jodidísimas Y le ha ido con una radiografía Y le ha dicho Mira lo que has hecho Pero fíjate lo que has hecho tú Que por tu culpa Voy a replantear Que el público te puede ayudar ¿Sabes? Pero ya para este programa Ya está corrupto Pero para el futuro No sabes la respuesta de esto De verdad No he caído Debes Es que ni lo has escuchado De verdad Una última vez Por favor Última vez Vale, es Ugi-Bugi ¿Qué me has hecho? ¿Qué le está pasando a Ugi-Bugi? Por favor Lo logio Ayúdame a ayudarte ¿Se está descomponiendo Ugi-Bugi? ¿O qué le pasa? Se está descomponiendo Porque le están ¿Qué? ¿Matando? Es Ugi-Bugi Parece que sí Es Ugi-Bugi Ayúdame a ayudarte ¿Qué le está pasando? Se está deshaciendo ¿Y cómo le han deshecho? ¿Tú lo sabrías? ¿Has visto la película? Sí Se está muriendo Sí, pero Ah, ya me acuerdo Va por una cosa más concreta No, sí, sí A ver, a ver Es ese momento en que En que Tim Barton Es mejor que no lo diga Mira Es Ugi-Bugi La muerte de Ugi-Bugi Sí, muy bien Un aplauso Venga Sí Es la muerte de Ugi-Bugi Por descomposición Jack tira del hilo Por Dios, por favor Miguel, tu audio Y terminamos ya esto Yo no quiero más Audio ¡Feliz Navidad! ¿Qué cojones ha pasado aquí? Feliz Halloween Y Feliz Navidad No puede coincidir ¿Qué está pasando, Miguel? Bueno, pero es cuando Se está yendo Santa Claus Bueno, no me acuerdo Si se va o es que vuelve Sobre la ciudad de Halloween Y les da como El regalo de la nieve Que tampoco queda muy claro Porque pasa eso El regalo de la nieve Mientras suena El maravilloso final ¿Puede ser eso? Es correcto, Miguel Claro que sí Recuento de puntuaciones Que me quiero ir a mi casa Pues lo hemos hecho todos Una buena labor La verdad es que Lulogio Lo ha estado perfecto Ha tirado los puntos ¿Puedo volver a empezar? Por favor, yo Así Espero que no Toda la vida Toda la vida Con Lulogio respondiendo Tim Burton Le ha dado una patada En las costillas a alguien La verdad es que no Miguel Adelante El recuento Bueno, quedaría así Fer Con cinco puntos Muy nobles Ha quedado en un honroso Tercer lugar Estoy muy orgulloso No era fácil Estoy súper orgulloso Muy honroso Tercer puesto Lulogio ha conseguido Bueno, él Ha conseguido seis puntos Claro Hay que conseguirlos también De una manera u otra Hay que conseguirlos Con amenazas también Se pueden conseguir Sí, claro Una buena amenaza De una patada de Tim Burton Consigue lo que quiera Claro Y yo Pues me sitúo en primer lugar Esta vez Pues oye Pues un aplauso Un aplauso para Miguel Claro que sí Un aplauso para Miguel Que se ha llevado la victoria Después de decir claramente Que estaba siendo saboteado En los concursos Después de decir Que estaba saboteado Tú has dicho en este programa Que tú no estabas ni compitiendo Hay que llorar Para que tú No, no La verdad es que las preguntas De Miguel tampoco eran fáciles No eran fáciles Había que haberse visto la película Así como detalle Oye, que lo elogio Que entre toda esta bazofia Que coi haberte tenido por aquí ¿Qué ha significado para ti Pesadilla antes de Navidad? Un antes y un después en mi vida En la escena de Ubi De Ubi De Ubi De Ubi Gullberg De Ubi Gullberg Ubi Gullberg Mira, os voy a confesar una cosa No he visto la película He visto la peli, obviamente Y la he visto varias veces en mi vida Pero hacía tiempo que no la veía Claro, lo mal Hoy me la he puesto mientras dibujaba Pero está fenomenal Y a ratos miraba y a ratos no ¿Y qué me habéis ido a preguntar? Cuando no miraba Es que ha sido Mala suerte Qué cabrones Qué cabrón soy No, no, pues El programa va de recordar Y el concurso Revival También va de recordar No va de ganar Ni de perder De hecho, hoy El público Ha estado más potente que nunca Pero el programa Y el concurso Va de recordar Sin pena ni gloria ¿Te ha gustado estar aquí, Lou? Encantadísimo Vamos a dedicar este maravilloso Y caluroso aplauso ¡Otro más para ti, de verdad! ¡Claro! ¡Qué ruido! Lou Logion, territorio, Revival Claro que sí Mira, yo es que hoy Voy a hacerlo al revés Porque no te lo mereces En absoluto Vamos a sortear Ahora entre el público Que se lo merece todo en la vida Pero no te enfades Estoy enfadado Pero mira, Sparky no tiene la culpa Es que parece que le vayas a pegar una patada Algo, algo, tío Para Voy a sortear ahora mismo Según termine este fantástico programa ¡Nueve pizzas de pizzería! Carlos, patrocinador del programa Entre el público Y a ti te voy a dar ¡Una si eso! ¡Nueve pizzas ahora, amigo! ¡Claro que sí! Increíble Hay posibilidades Hombre, vamos a ver Hay posibilidades Pero me encanta que has sido el primer invitado Que haya conseguido hacerlo al revés Primero Primero el público Que se lo merece todo hoy Todo De verdad, ¿eh? Nos debemos al público Sin ellos no somos nada El público soberano Que decía que ya Miguel Delgado Muchísimas gracias Por haber estado aquí Por tu talento Y por tu camiseta Y por todo, ¿eh? Oye, qué despedida Ángel Ahora me siento como muy... Es que me hace mucha gracia Porque vengo de invitado Y es bueno Ya te puedes ir a tomar por culo Y a su colega de todo Oye, encantado de haberte tenido aquí Te quiero La verdad es que sin ti No habría sido lo mismo Menos mal que alguien Se ha tomado este programa en serio Y ha ganado el concurso Y ha aportado datos Y la cabeza Dios mío, Miguel, gracias Territorio Revival Gracias, ¿eh? No, no, no Gracias a ti Vale, vale A mí siempre Y Fer Ferro Delgado ¿Yo qué tal? ¿Yo cómo he estado, Ángel? Contento ¿Estás contento conmigo? Yo ya no sé nada Solo quiero acabar Solo quiero acabar ¿A tú te lo ha pasado bien? Eso es lo importante Pasado súper bien Vuelvo a perder otro concurso, por supuesto No pasa nada Pero quiero agradecerle a la gente Porque ha venido hasta aquí Un aplauso para la propia gente Desde la mismísima mesa Y para la gente Y para la gente Que está en el chat Y para la gente del chat Y para la gente del diferido Un aplauso para ti también Sí Que lo ves desde YouTube Y crees que eres igual de listo Como para estar aquí delante Esa gente de YouTube Sí, vas las respuestas a Miguel En los concursos Esa gente Esa gente Esa gente La semana pasada Quedó demostrado que no De verdad Estoy agobiadísimo, chicos Pero el público maravilloso Recordad que en TerritorioRevival.com No están todas nuestras redes Para estar pendiente de todo Estamos haciendo mucho esfuerzo En YouTube especialmente Pero en todas las redes Para tener eso bonito Una cosa cuca Agradecimiento también especial A Pablo Delgado Que nos está ahí Llevando todo ese Community Management Que es una cosa muy Cositas seria Muchísimo Trabajo finísimo Y en YouTube Mucho trabajo también Está por la moneda Por ahí, ¿no? Está por la moneda Escondido Fomentando también Los vídeos cortos Que creemos que es un formato Que puede ayudar a mucha gente A no enfrentarse A la putísima hora cuarenta Que hacemos aquí De locos psicopatas hablando Así que nada Nosotros si os parece bien Y si le parece bien a la gente Porque si no, no Nos despedimos Hasta la semana que viene Para seguir recordando ¿Os parece bien? Venga Pues esto ha sido Territorio Revival Hasta la semana que viene Amigos Has escuchado Territorio Revival Y recuerda Recuerda